Sábado no jugué, domingo es rec Lunes, ahí no me acuerdo, ¿cuándo fue el último día que jugué? Ah, lunes fue, ¿estáis seguros? Esta semana yo he jugado al Elden Ring Vamos a comunicar, vamos a comunicar ¿Cuándo he jugado yo al Elden Ring por última vez? Ah, fue el lunes Que no te acuerdes, nos duele más Me acuerdo del último directo, que era ya súper tarde y jugué dos horitas Pero para mí, ten en cuenta que todos los días son iguales, tío No sé qué día es lunes, qué día es sábado, qué día es miércoles Los divido por las cosas que hago, pero no por qué día es No le dije yo el lunes a mi madre, menos mal que ya es miércoles Y mi madre es miércoles, pero si es lunes y yo, ah Todos los días son iguales, tío El lunes fue LOL Martes y miércoles en ocho directo y hoy es jueves Llevo sin jugar a Elden Ring desde el viernes pasado, casi una semana Casi una semana Quema, quema, ¿eh? El lunes fue LOL Tremendo puré Y entonces, ¿yo dónde estoy ahora mismo, señores? Haciéndome la quest de Rani, ¿no? Esto era la parte subterránea que conectaba con el otro lado, ¿verdad? Con toda esta parte de aquí y tal Estábamos haciéndonos la misión de la maga esta que iba de blanco, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo digo porque estoy muy perdido Sí, vale Y conseguimos una muñeca Una muñeca de Rani Y podremos hablar con ella a lo mejor, ¿no? ¿Qué lleva la crema esta? Lleva calabacín Lleva puerro Lleva... Lleva, lleva gasolina Lleva luces de Navidad pero triturada Servilleta Y poco más No me acuerdo de qué llevaba No me acuerdo Calabacín, puerro y... Entiendo que... Cebolla No sé qué va a llevar Es de lo que más me gusta del mundo, te lo juro La puta crema de calabacín La de mi mamá, claro La compra... Pero esto, tío, a mí... Y encima llena que te cagas Porque se hace un montón Gasolina, que eres millonario Hermano En la gasolina era la que yo he hecho El otro día la vi a 1,90 y... 1,92 O algo así Qué barbaridad, tío Ya está a 2 euros Bueno, yo es que llevo sin echar gasolina desde ese día Y no voy a echar gasolina Hermano, fue, vamos Yo en mi vida he visto la gasolina así de cara Desde que yo tengo coche Y obviamente me fijo en el precio de la gasolina Porque yo de pequeño no me fijaba, ¿sabes? Pero creo que no la he visto así en mi vida ¿Es el litro? No, no, el depósito entero 2 eurazos Claro, coño, el litro ¿Qué va a ser? ¿Te imaginas? El depósito de la gasolina 2 euros Y la gente quejándose Que sí, que sí, que estoy yendo a gastar gasolina Estoy... a ver Me estoy moviendo con el coche y todavía no he ido al taller En plan, a lo de la matrícula A ver, ¿qué matrícula tengo? Pero... Está partida Pero solo está partida la E de la Unión Europea La matrícula está bien Y la de atrás está perfecta Que también te digo Estoy haciendo tres tonterías de bajada con plano ¿De qué? No estoy metiéndome en carretera Ya hay un speedrun de menos de 59 minutos Tú vas por ahí, ¿no? Para el récord mundial Yo estoy en ello, sí ¿Qué dices, Moyort? ¿Qué coche tiene? Lexus IS 300 Creo que se llama así Creo Lexus IS 300 Creo, dice, es verdad Es que no me acuerdo ¿300S o 300 normal? Es que no sé Bonito coche, muy elegante Sí, sí A mí me gusta Es un poco de padre, también te digo No es un coche de persona joven Yo creo Creo que es un coche un poco de mayor Porque tú lo ves y parece el coche de un mafioso, ¿sabes? Un coche de... De adulto, ¿no? Yo cuando fui al concesionario me lo dijeron Me dice Esto, la gente joven no se compra estos coches No, pues empezaba La gente joven va por... No se compró una berlina Se compró un SUV No un coche así largo Coche de Cayetano Sí, en realidad sí No es tan caro, ¿eh? A ver, cuesta dinero el coche, pero... No es un coche extremadamente caro, la verdad Para todo lo que ofrece y tal Es que no encuentro nunca ninguna foto de este coche bien Es este coche No, este no es Lexus Y S300 se llama, ¿no? Creo que se llama así Pero es que no veo ninguna foto Y la foto que veo Es este coche, vaya Es este Pero en negro Es este coche Pero de color negro No blanco Y es un poco de... De... De mafia, ¿sabes? Que en blanco es feísimo el puto coche, tío Pero no encuentro ninguna foto en negro, la verdad No encuentro ninguna puta foto de este coche en negro ¿No hay en internet o qué? No tiene sentido, tío ¿Cómo no va a haber? Este, mira Este se parece un poco más Un poco más de calidad la foto, pero... De mafioso asiático Es que Lesu es japonesa, la marca Estos coches son japoneses Este sería el coche Y... Por delante... Es que este modelo no es, tío Este sí que puede ser Este se me parece un poco más Este se me parece un poco más Este Se parece un poco más Las llantas no son así Le cambié las llantas y se las compré Spider O no sé qué se llaman Que están guapas Y... Y poco más Funciona de puta madre Va increíble, la verdad Mira, por dentro es así Que aquí se ve bien Por dentro es así el coche Obviamente con el volante en el otro lado El reloj que tiene es analógico No es digital Porque por lo visto A los japoneses les mola mucho El mezclar La... Lo moderno y lo actual Con lo antiguo Y el reloj es Como un reloj de pared de casa ¿Sabes? Eh... Es automático el coche Y... Tiene para calentarte el culo En el asiento A ver... La verdad que es mucho coche Para lo que yo lo uso En realidad, pero... Tampoco es una locura De coche a nivel de... Dios mío O sea, es un coche bien Muy funcional Muy bonito Va de puta madre No gasta mucho tampoco ¿Cuántas ruedas tiene? Dos Dos, dos Las dos delante No conducir manual Es que a mí conducir Me la suda Yo después de tener Un coche automático Creo que en mi vida Voy a volver a tener Un coche manual Si puede ser No toco un coche manual En mi vida Porque lo cómodo que es Es que a mí conducir Me da igual No es lo típico De me gusta Y yo a mí Meter a marcha Tal Jugar con el embrague Me la suda Me la suda, tío Yo quiero ir al sitio Al que tengo que llegar Bajarme del coche Toma por culo Entonces... Es muy cómodo, tío Es que es acelerar Y frenar Es un kart Pero he hecho coche Hay gente que se cree Esto del Need for Speed La gente se cree Que yo me iba a pillar Un coche manual Para ir al Mercadona Literalmente A comprar caldo de pollo Y a robar matis ¿Pero tú por qué te crees Que uso yo el coche, tío? Para bajar Mercadona Mete primera Segunda No sé qué Pum En una cuesta Cuidado Venga, tal Que no se te cale Si lo uso Para ir a mi casa Y para ir al puto Cobirán A comprar cosas O sea, si es que me da igual Yo lo uso Para provocar algún policía ¿Qué preferís, tío? Lo que estáis aquí ¿Manual o automático? Conversación de coche Falta hablar luego de furbo ¿No? Hablamos de coche Luego del PSG y del Madrid Y decimos Jódeme Jódeme más Tengo 16 años, Juan Es que a ti no te he preguntado Pichón A ti no es Le pregunto a la gente Que Que en 2001 No tenía Un año Bueno, en verdad A esa gente También le estoy preguntando No son mayores de edad Vaya cálculo de mierda, ¿no? Tengo 10 Prefiero automático Conducir está guapo Pero Un poco Sobrevalorado La verdad Conducir está guapo Circular es un coñazo Coge un coche Y eso está guapo Pero circular Y rotonda Y frenar Y cuidado con este Que no se te meta el otro gilipollas Y cuidado este El gilipollas de mierda No poner los intermitentes Es un coñazo, tío Circular Conducir está bien Es motivante Tengo 47 años Doy a de 17 Y 13 años Prefiero a no Tío ¿Qué preferís? Hacer un viaje De 3 horas en coche Vosotros conduciendo O ir de copiloto Tocándote los huevos Dormido Mirando el móvil Conducir, tío De copiloto Poniendo a Noel Si conduzco España 180 Tengo 31 Y sigo sin carnet Hombre, pues Si no te hace falta, tío A mí es que sí me hace falta El carnet Más si tiene el carnet Lleva sin coger un coche 5 años Pero porque son 5 años Que ella lleva en Madrid Yo he vivido con ella Allí en Madrid 3 años y medio Y es que en Madrid No te hace falta un coche De hecho Yo ni lo recomendaría O sea, si conducí por aquí Me parece un coñazo Por Madrid Me pego un tiro Meterme con el coche En Madrid Bueno, 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 bueno A tomar por culo Tienes transporte público, tío A chuparla En Madrid conducí Eso es un coñazo, tío En Barcelona igual Yo creo que en Barcelona Es bastante mejor conducir Que en Madrid, eh Está todo más cuadradito Hay avenidas más largas ¿Sabes? Tiene que ser un coñazo igual Pero creo que está un poco más Está bastante más ordenado Que Madrid Madrid es un caos No te creas Bueno, a ver Es una ciudad grande Y al final Cuanta más gente Más follón, ¿no? Pero Yo en Madrid Ya te digo O sea Me planteé al principio Llevarme el coche Pero vi el panorama Y dije No No me llevo el coche Ni harto vino, tú Pillo metro Pillo cabify Pillo autobús O lo que sea Pero no me meto yo aquí Con el coche Ni muerto, tío Ni muerto, tío 48 años Y puteo cada vez Que subo al auto Hermano Tienes 48 palos Grande Está rodeado de jóvenes Tío Como tiene que ser Papá Papá Matavoces, tío Está siendo una locura Esto Parece que me he abierto En el Den Ring Por tener la excusa Pero para seguir hablando Porque no me callo Hermano Soy una cotorra, tío Y yo Si estáis poniendo un mensaje Y ponéis delante del mensaje Lleeme en mayúsculas Lo que estás consiguiendo Es que no quieras leerlo ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, me estás diciendo lo mismo Cuatro veces Y las cuatro me ponen al principio Lleeme, leeme Es que no, lo que estás haciendo Es que no No vaya ni a leerlo, tío Tengo que hablar con la muñeca, ¿no? Vale Lleeme, te doy 50 euros Dámelo Grande Valkirion Con las cinco de regalo Enorme Muchas gracias también a Alejandro Gracias a Juanlu A Waliduc Alvarete Y Fnang Luigi por los 14 meses Madafuqueando Gracias por el Prime, tío Bienvenido ItzJBJap Agus Gachón Y Tio Florico Muchas gracias también por el Prime, tío Espero que te lo pases bien Y el mes que viene Otra vez Claro que te sacan los huevos Grande hash también por el Prime, tío ¿Has visto Twitter? Sí, es una aplicación que uso De vez en cuando, vaya Me da un poquillo de grima Pero bueno, sí, sí La he visto Así con el pajarillo azul y eso Está bien Tío, he visto Twitter Pero a qué te refieres En plan Me meto en Twitter y que veo Tengo algo que ver Tengo algo que leer En concreto Me refiero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero para qué coño quiero a las luciérnagas? Y yo hace un montón que no juego Estoy motivado, eh ¡Vum! 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 Nah, una bestia del sexo Literalmente soy, eh Vale, en esta tumba es la que hemos venido, ¿verdad? O la que venimos la otra noche Ibai ha caído preso Ya era hora Ya era hora, la verdad En algún momento iba a pasar Tenía toda la pinta, vaya Se viene directo hasta las 5 No, 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 no Hasta las 5 no Debería, eh Porque Elden Ring se presta mucho a A jugar Por lo menos 5 o 6 horas seguidas Pero no puedo estar hasta las 5 de la mañana, tío Más que nada por mi espalda, tío No me... No me viene bien La verdad Me va a hacer mucho daño A ver Hablar con la miniatura de Rani Esto es, ¿verdad? ¿Cuánto se cuenta y uno en el turnillo? Hablar con Rani ¿Le doy otra vez? Sí, ¿no? ¿Cuántas almas tengo? Puedo subir de nivel, no creo Cero Eh... Viales Teníamos... Nada Vale, tenemos 12 viales Vale, hablar con Rani Ya me dice lo mismo, ¿no? Ya está, ¿no? ¿No? Dice que me cargue a las sombras de este sitio Para continuar la misión, supongo, ¿no? Dale otra vez Hijo de puta, tío Vaya panda de hijos de puta, tío Es que no se puede fiar uno de nadie, tío De verdad Toda la serie de Enden Ring Tocando los cojones, tío Das una vuelta y vuelve A ver Vámonos, ¿eh? Somos unos putos, ¿eh? Mira qué outfit, tío Con la cara de... Del muerto Somos unos putazos, ¿eh? Uy, estos son lentos pero cabrones, ¿eh? Mira esto Vale 600 de daño de backstab No es mucho, ¿verdad? ¿Cuánto hacíamos de daño? De daño hacemos... 700 Está bien, ¿no? 700 Yo creo que está bien Uh, bicho gordo, ¿eh? Vale, me cargo a la gente de aquí Y vuelvo a hablar con la Rani esta, ¿no? Ruinas del palacio de... ¡Uy! Dios mío de mi vida Guapísimo, ¿eh? ¿Me acerco? ¿Me acerco? ¿Me acerco? ¿Me acerco? No llego, ¿no? Sí, llego Dios La que le he dado Mira el ojo, tú Bueno, bien, ¿no? 8000 almas Umbra piedra de nivel 7 Que no me sirve para mejorar esto más 10 Muy bien, ¿no? ¿No es un boss? No, no, no Este tío era un enemigo normal A ver, para esta zona concretamente Yo creo que sí que voy a overlevel, ¿eh? Luego cuando subamos a la montaña de nieve Y sigamos la quest principal Ahí sí que creo que voy a sufrir un poquito más Sufrí el otro día Pero este sitio No creo que tenga mucha complicación Me matará el boss de aquí Fragmentos de hueso humano ¿Eso es la primera vez que lo pillo? Vale, una cosa que hablé con André Que tiene razón Es Llevar dos armas encima Esta para bosses ¿No? Y enemigos así tocho Y luego Ponerme otro arma en el otro lado Por ejemplo La katana que me mejoré a más 9 o más 10 Que metía veneno Y así tener un arma rápida Y un arma lenta Para bosses ¿No? Y ponerme en el otro lado Un arma Un arma rápida Para limpiar zonas de enemigos En plan Pa, 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 pa ¿Qué opináis? Una daga es más rápida Total, que no te gusta La idea ¿Pero tú que vienes aquí a tocar los huevos? Una flor ¿Esto que es de veneno? Hola, que feo ¡Hostia, es negra! Porque es negra ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh! ¿Eso qué es? ¿Quemado? ¿Eso es de quemadura? ¿Eso quema? Locura Ya, ya El diseño de los enemigos Y todo eso Vale, vale Esto mete locura Pues locura te Te pega insta-kill ¿Verdad? ¿Muere? Bien Vale, ahora por esta gente Que son medio tontos ¡Vámonos! Locura Hecho por micro ¡Qué asco! Joder, el daño Que hacen los hijos de puta Esto, eh Además Llevo los viajes Más ocho Vamos bien, ¿no? Más ocho es bastante Más ocho es bastante Tío, para curarte Y tal, está muy bien Hermano, pero la locura ¿Qué pasa, tío? Hola, pero Una pregunta Lo de fijar enemigos En este juego Va raro, ¿verdad? Me cago en tu puta madre Bien, una llavecita De espada petria Me devuelven el vial De puta madre No va mal, tío Desactiva el autoblock Creo que no desactive Apuntado fijo Automático El autoapuntado, ¿verdad? No el apuntado fijo Automático Creo que será eso Vaya Vale Nochecita del Denry Ya había ganas de esto, eh Vámonos por el otro camino Yo creo, ¿no? Parece que lo que hemos abierto Es aquello Voy a tirarle por aquí Que creo que me he dejado Algo ahí sin mirar ¿O soy yo medio gilipollas? Creo que no, ¿verdad? He tirado para adelante No sé qué, no sé cuánto Pimpán, taliscuá, taliscuá No, vamos por aquí Hay que seguir por aquí Quita el autoapuntado Y deja el manual Eso, eso Eso, eso Uy, cuánta gente, ¿no? Pero me ha dicho la tía Que me cargue a las sombras Se refirió a esta peña, ¿no? Vale Me los cargo y ya está ¡Eh, no! Me cago Te matan muy fácil, eh Viene dando la portereta Vuelve a hablar con la muñeca Pero me ha dicho Que me carga las sombras De este sitio Voy a cargármela Y luego Hablo con ella ¿No? Eso no son sombras Bueno, eso será tu opinión No sé Hay que explicarlo todo hoy día, macho Para ti esto no es una sombra Para mí puede serlo, ¿no? Coca y gueta Portereta Vámonos Todo por aquí cogido Todo por aquí cogido Vámonos para allá Por el otro lado yo creo, ¿no? Me molaría hoy avanzar En lo principal Pero es que mirad, ¿eh? Mira Estamos bajo tierra Pero Toda esta parte de aquí Yo no la he explorado Este árbol Áureo pequeño No lo he explorado Todo esto de aquí No lo he explorado Toda esta zona del pantano No lo he explorado Esto de aquí Que tiene pinta de que aquí hay casitas y tal No lo he explorado Esto sí Esto no lo he explorado Todo esto de aquí Ni lo he mirado La capital Está mirada media Todo esto de aquí Es lo nuevo Y no lo he explorado O sea O sea, yo diría Que se han colado La verdad O sea, yo encantado, ¿eh? De que haya tantísimo contenido Pero Hay parte de mí que dice Os habéis colado ¿Sabes? Me parece una puta maravilla De videojuegos, ¿eh? Pero en parte pienso Hermano Os habéis colado ¿Y qué diría Miyazaki? ¿Y? Vale, mira Me tira Coca-Cola Ojalá te tomen los directos necesarios Que me mola mucho explorar No, no Yo no tengo intención De terminarme este juego pronto, ¿eh? Tengo intención Y he preguntado antes Porque no sé si Si sigo explorando Si sigo haciendo este tipo de cositas De irnos a una cueva Explorarla tal Voy a llegar al boss final O a los bosses finales Muy Muy cheto Y va a ser un poco Pocho en ese sentido Y me habéis dicho que no Así que yo tranquilo Si me habéis dicho que no Yo tranquilo Voy explorando tranquilamente Voy mirando las cositas Yo no tengo prisa Como si me paso este juego En dos semanas Me la suda O sea Mi intención Ya que mi primera run Es la única Que yo voy a streamear Si me hago otra No la streamearía Es mirar Pues todo lo posible Y todo lo que me apetezca Vale Se sigue por aquí, ¿no? Relajado Claro Relajado Roca fórmica ¿Dónde vamos a acabar? Esto es la entrada Del ayuntamiento De mi hija, ¿eh? Se parece bastante La verdad Bolas estimulantes ¡Oh, oh, 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 oh! El juego mejora Por el momento Creía que no le daba, ¿eh? ¡Bate, anda! ¡Bum! Madre de mi vida Pobrecilla, tú Eh, esas son nuevas Las hormigas estas que vuelan Las hijas de puta ¿Cómo se llaman las hormigas Que vuelan? Tenían un nombre, tío Estas son asquerosas Qué asco, ¿no? ¡Las luas! ¿Luas o aluas? ¡Hermano, las luas, ¿sabes? Yo decía alua De pequeño Es que a lo mejor Se decía alua, ¿no? Las aluas Hola Se ha cagado mi boca, ¿no? Pucha, vaya cabeza, ¿no? Nos vamos a llevar bien Tú y yo ¿Se quiere dejar de escupicum? ¡Una coña! No me jodas Que la cabeza la tiene muy dura, ¿eh? Vale, hay que pegarle en el cuerpo, ¿eh? ¿Qué hace? Ha hecho el pinopuente ¿Qué cojones? Le meto por el culo Eh... ¡Hostia! Vaya tracking, ¿no? Ok, me da chorro diarrea, ¿eh? Vale Vale, por aquí se puede seguir Pero por ahí arriba también Vamos a explorar por ahí arriba A ver qué hay Esto conecta Con la otra parte En la que yo ya estoy Claro, yo Un momento ¿Yo aquí he estado? El buen sábado noche Pero si es jueves ¿Qué estás hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Esto tiene fin? Me acabo de encontrar otra ciudad ¿Otra ciudad bajo tierra? ¿Qué barbaridad? Pero es que como... Es como si hubiese Siete Dark Souls Dentro de uno, ¿no? Mira, llevo de juego 54 horas ¿A que en este tiempo Te has pasado cualquier otro Souls? Incluso dos veces Si sabes jugarlo ¿A que sí? En el tiempo en el que yo llevo La mitad O un poquito más De la mitad del juego Te has pasado el Bloodborne No dos veces Pero una vez y media Y el Dark Souls 1 Te lo has pasado Dos o tres veces Se puede en dos horas Hombre, si lo rusheas Claro, ¿no? Ruinas del Palacio de Ur otra vez Vale No cuanshoteamos a esta gente Estamos en la parte de arriba Del palacio Yo ahí abajo Yo abajo no he estado, ¿no? Es que esto es enorme, tío Ay, no llego ahí Me cago en la puta ¿Bajo o no bajo? Yo aquí no he estado Estos son otras ruinas Si has estado Estuve en unas ruinas Muy parecidas Pero no son estas Porque aquí había como Una estatua de un tío Hay un cofre ahí arriba ¿Qué cojones? Si he estado Hay un cofre aquí Ala de Astel Espada curva Ojo, ¿eh? Espada hecha a partir De una ala delicada Que está bañada Con la magia de las estrellas El ataque potente Libera una oleada De luz encantada Se fabricó a partir De la reliquia Del innato del vacío Que según se dice Asaltó la ciudad eterna Puedo llevar Dos espadas curvas ¿Verdad? Y hacer power stance Con las dos Y hacer combos De dos espadas curvas Y eso En plan, si yo aquí Me pongo por ejemplo esto Lo que pasa es que No puedo llevarlo Porque no tengo ¿No? Hostia, es el ala De una mariposa O algo, ¿no? ¿Y cómo se hace power stance? Ah, vale Esto es espadón curvo No espada curva Claro, tiene sentido Mucho más grande, coño Vale, vale Perdón, perdón, perdón ¿Me perdonáis? Vale Bajamos por aquí A ver qué hay No me voy a matar Uff Río Aincel Señores A mí este sitio No me suena Con estas tumbas Aquí dentro Que no, que no, que no Sí que he estado Claro, yo entré por ahí Mira, por ahí hay cosas Hay un objeto allí Sí que he estado ¿No? ¿Me puedo tirar sin matarme? Parece que sí ¿No? Me puedo tepear ahora A la hoguera No hay ningún problema Mira, de hecho Te ponen esto aquí Para que te tires Vale, vale, vale Sí que he estado Teníais razón, tío Sí, el vendedor Efectivamente Yo aquí he estado Vamos a subir por esa columna Que arriba hay un objeto Y nos tepeamos Y seguimos por la ciudad perdida Esa del otro lado ¿Vale? Hostia, la bepeña Que hay aquí Esta gente No son las sombras Que me dice la otra gilipollas Que me cargue Porque, a ver No son sombras, ¿no? Directamente Sí, esto me lo rusheé Vale, vale, vale Sí, 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 sí Me acuerdo ¿Y cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Por aquí tuve que correr Porque había un montón de gente Entiendo, entiendo Ah, es desde arriba Ahí arriba Quiero subir Ir por esa columna Y llegar al objeto Efectivamente, sí, sí Vale, me confundí Con esta sala de aquí Mirad Cuando tú vienes aquí Si no me equivoco Hay una estatua Aquí está, ¿la veis? Esta estatua de aquí Es la que yo me creía Esta La que yo me creía Que estaba ahí Vale Nos tepeamos, ¿no? Vamos a tepearnos, ¿eh? Vamos a pasar a esta gente Por detrás de la estatua No, no ¿What? Hostia Qué puto máquina El que ha puesto eso Le quiero dar Mi cuenta del banco Vamos para arriba ¿Dónde está el objeto? Allí Vale De aquí a ahí Tendría que llegar Sin mucho problema Perfecto Vaya mierda De objetos, la verdad Una piedra de forja Poco basura Desde aquí arriba También se llegaba Por aquí abajo No estoy viendo yo Absolutamente nada De interés Ni ningún objeto Así que tú digas Habría que pillarlo Así que nos vamos Para arriba, ¿no? Vamos a seguir Por la otra ciudad Y ahí es donde Yo me tendría que cargar A la sombra Que me ha pedido La rena O rana O rina O rona O... O... Como se llame Entonces Nos vamos a tepear A... Al curso del río Y de ahí seguimos ¿Verdad? Hablo otra vez Con la tía Rani Eso Hablo con la muñeca Otra vez A ver si me dice Algo nuevo Vale, para, para Para, para, para Ya, ya Me he enterado Vámonos Let's go Vamos a rushearnos El camino ahora mismo Vamos a llegar A la ciudad perdida Y continuamos desde ahí Y entiendo Que en esa ciudad perdida Habrá otro boss, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh? Lo que han construido Esta gente, tío El chuso, ¿es verdad Que se sigue parando En una pared Durante una hora y media Para hablar de Lore? ¿Es verdad Que se sigue parando Delante de esta estatua Durante 45 minutos De reloj Para explicarte Quién es ese tío? Literal El otro día Le vi mirando Una alfombra No es broma, ¿eh? Me meto en el directo Y le veo parado Mirando una alfombra Que tenía un símbolo Y estaba analizando El símbolo Durante 30 minutos Para saber De qué era Ese símbolo La historia De la casa Del símbolo Una paranoia, vaya Una paranoia, tío Es que el chuso es muy listo Noxtella Vámonos A ver A ver Qué coño Nos encontramos Aquí Qué barbaridad, tío ¡Eh! ¿Hablamos aquí Con la tía? Coño Tenía la gracia abajo Seré gilipollas Hablar con Rani 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 Pero no me acuere a los dos dedos. Me abrazé la regla de la muerte. Me abrazé la carne de la imperio. Me abrazé. No me abrazé a esa cosa. Los dos dedos y yo han sido cursiéndolos a uno de los demás. Y los caballeros son los asesinos. Me abrazé a los dos dedos. Vale Esta está en contra también De la voluntad, ¿no? Ok ¿Me puedo modificar? ¡Ah! ¡Eh! Le puedo quitar la capa a mi armadura No se la quito, ¿no? Quitarle la capa Esto es un crimen Puedo modificar la armadura esta Y quitarle la capa, pero eso es una cagada Es lo que le da Fuerza a esto, ¿no? ¿Es una señora Pilotando una hormiga? ¿Pero esto qué coño es, tío? ¿Ávila? ¿Con un látigo? ¿Pero los de From Software que se fuman, tío? Joder, anda que habidura, ¿eh? Referencia a Quillag del 1, ¿eh? Aunque la de Quillag era una araña No era una hormiga, ¿no? ¿Creo? No me acuerdo Y yo esas preguntas no se las haga ya el Chuzo Porque se tiene que tirar dos horas y media Hablando de quién es Quillag O Quillag Lo compara con el Elden Ring Y le jodeis el directo, cabrones Que el Chuzo quiere jugar, ¿sabes? No le hagáis preguntas de esas Referencia al hormiguero El chat del Chuzo A ver, yo creo que esa tía Está ahí Porque, claro, tú ten en cuenta Que al tú maldecir a los dos dedos Que es, bueno, representa Como a Dios en el mundo del Elden Ring Y tal Y ten en cuenta que la voluntad mayor Sale una hormiga Uno de mis chat Referencia al hormiguero Y ha tomado por culo Y seguimos pa'lante, ¿sabes? Ya está resuelto el lore, tío Referencia a Pablo Motos Sigue jugando Hay más ahí Vale, me da Tengo bastante más ganas de subir por aquí Que de ir por ahí abajo Vaya paranoia Vamos, tranquilitos, ¿no? Quiero pillar la katana, tío La pillamos Y la probamos para estos enemigos Es que mira lo que reviento con esto Es que A ver Armadura de doncella nocturna Armadura que llevan las doncellas nocturnas De la ciudad eterna Indica el rango clerical más elevado E incluye una capa de seda Hace tiempo Los habitantes de Nox Invocaron la ira de la voluntad mayor Y fueron desterrados A las profundidades de la tierra Ahora viven bajo un cielo nocturno Falso En eterna espera de su soberano De la nueva era de las estrellas Y del señor de la noche Soy mitad hombre Mitad ánima El señor de la noche Voy a poner la katana, ¿eh? Mira, ya pone Eh... Ordenar cofre A ver Vamos a dejar mierda Ya que estamos Ok Esto fuera 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 No Y pillamos la katana Que he mejorado a más 10 Que si no me equivoco Era Esta A más 19 Pillamos un escudito también Mira, nos ponemos aquí la katana No, pero no voy a ir con katana Y con espada Vamos a ponerla aquí Para ir cambiando, ¿sabes? Hacer así y ponerme la katana Hacer así y ponerme la espada Katana para enemigos pochos ¿Le puedo cambiar esta ceniza? ¿No es mucho mejor la de... La de desenvainar? Ah, no puedo a esta porque es única Vale, 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 vale Me cago en la puta Vamos a probar entonces A ver el funcionamiento De este arma Con enemigos así más pochos Entre comillas, ¿vale? A ver si nos compensa Eso es un sable Es una katana Me mola Así tenemos una mezcla de gameplay Un poquito más rápido Con katana Y cuando haya un boss Espadón ¿Sabes? Y vamos mezclando un poco Entre Arma así más rápida Y espada gorda Placa craneal de hormiga ¿Eso es un escudo? ¿En serio? Enorme cabeza De una de las hormigas gigantes Que habitan en los dos ríos subterráneos Usadas sin modificación alguna Como escudo Destaca por su capacidad De repeler los ataques enemigos Las hormigas gigantes Son criaturas venenosas Por lo que obtendrás Un refuerzo de la inmunidad Al blandir el escudo ¡Ojo! ¡Tú guapo! Una puta cabeza De una hormiga arrancada No lo voy a usar en mi vida Escudo no, ¿eh? En este canal No se usa escudo Vámonos La cabra ¿Qué hace? Se ha puesto a mirar el cuchillo, ¿no? En plan ¡Qué bonito! Tío, por abajo También se puede ir Y hay un montón de cosas, ¿eh? Joder, qué estrés de juego Me cago en la puta Quiero verlo todo Y no puedo Cuidado con esta gente, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Ah, que son suicidas! Vale, vale Y su explosión Mata a los de alrededor Ok, 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 ok Vale Bolsa de basura eléctrica Juan, ¿puedes explicar un poco más Lo del juego, porfa? Eh... Sí, sí Eh... Eh... Tú llegas, ¿no? Y está todo Hecho una mierda En plan Muy rayada Todo Y tienes que arreglarlo Y matar unos dioses que hay Que sirven para Cuando tú los matas Arreglarlo Y cuando los... Ya los has arreglado y tal Pues... En plan Vuelve todo a la normalidad Más o menos Esta gente tiene Moco con escudo Buf, voy a beber Explotan, no Vale, van por el culo ¿No? Me mata eso, eh Me matan, eh Me pillan entre varios Buf... Buf... Y yo El tajo giratorio Mira Pam, pam Pam, 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 pam Pam Muy guapo ese combo, ¿eh? Muy guapo este combo, tío A ver si no le voy a pillar cariño a la katana Este ya suelta a lo otro, ¿eh? Que está guapo, ¿eh? Esfera de recolector de convalaria Vale, para llevárselo a las viejas, dice K Esto es para llevárselo a las viejas Ahora baja, tío, ¿bajo primero o subo? Estoy seguro de que si subo no voy a bajar, tío Es que me conozco, tío ¿Me tira? ¿En serio? O sea, me cumea Y me empuja Pues nada, ya me han obligado a ir para abajo Vámonos Querían que bajara Bueno Sí, claro que sí, hombre Lo malo de este arma Es que no ralentiza mucho, ¿vale? No deja muy pillado a la gente Entonces A lo mejor voy pegando golpe Y a algunos no le meto stagger Vamos a ir a por las almas, ¿eh? Pero antes de ir a por las almas Exploramos tranquilamente No, pero Juan Alberto Primero a por las almas Relájate, picha Relájate Que estás en tu casa Con los huevos en las manos Relajadito Relájate Que estás viendo un directo No haciendo la mili Tranquilízate Vamos a ir para allá Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina rata Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Cómeme la polla Qué guapa la katana, ¿no? Cuidado, combinando la mierda Esa del arte Mira, mira ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Epa! ¿Dónde vas, chulo? Ven ¡Sino, ven! Hijo de puta ¡Sino, ven! Verás tú A ver ¿Con qué me está pegando? ¿Con bolos de cereales? Vale Chuso, hago un vídeo De una hora de eso, por favor Que no me entero De por qué coño Llevan dos bolos de cereales Juegas con teclos y retorno Con mando Hoy estoy jugando Con el mando de la Wii Del Wii Sport ¿Dónde están las almas? Están arriba Si me hago toda esta zona Y luego subo por las almas Soy un puto de cerebrado Porque me da pereza subir Primero me hago todo lo de abajo Y luego subo por las almas Puedo morir, ¿eh? Y perderlo todo Pero y lo bonito que es jugársela Hazme el ataque en salto Esto podría ser un boss Es verdad, ¿eh? Le metes barra de vida Y me lo creo, vaya Típico boss pocho De una dungeon, ¿sabes? Y os paráis de correr Vale Tranquilamente, ¿eh? Nos la vamos a jugar Nos vamos a hacer Solo son 35.000 Solo Uy, caracoles Caracol, co, co Saca los cuernazos Que tu madre y tu padre También los saco Eso me lo cantaba mi abuela Cuando era pequeño Eso iba por ti, abuela ¿Por aquí no puedo entrar? Vamos por aquí Eso me lo cantaba mi abuela Y me cogía de las manos Y como que Como si yo no supiese dar palmas ¿Sabes? Pero como que hacía Como que yo daba palmas Lo que es la vida Venga, chuparla ¿Va a flotar? Ah, no Saca pito, ¿no? El masca Mucha mierda Por aquí Vale, bien Tranquilamente Vale, si muero Soy el PSG anoche Peor, peor, peor Si muero Soy Darío Buah Ah, que son dos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Hostia, caracoles Pero esto que coño Ay, caracoles No me ha salido bien Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Eh? Mic, mic ¿Dónde está ese hombre ahora mismo? Lleva perdido años ¿No? ¿Hace cuánto Que no se sabe nada Tío De Coño, como se llamaba Me acuerdo de Scarlet Que era su novia Pero no de él Robert Widow Cojones Pero pega rápido Cabrón Vale, no te motives Te está motivando La verdad La katana Cuidado, eh Que no mete mucho stagger Y eso es un problema, eh Vale Hay que ir a por los de arriba, eh Vamos Primero el tonto polla Esi Y luego los de arriba Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me cago en vuestra puta madre Montan un caballo Qué pesados de mierda soy Vale Tranquilamente ¡No! Muere uno y mueren todos, tío Porque como explotan y tal Así que perfecto Estamos bien, eh ¡Huye! Vamos muy bien, eh Nos lo vamos a hacer fácil Aquí hay sitio oculto ¿Veis? Esa katana no metía veneno, sí Me muera, coño Tengo 35.000 armas arriba A por las que tengo que ir Por cierto, eh No puedo morir, eh Ah, que por allí Hay otro camino Me vuelvo loco, eh Las armas de destreza No se suelen utilizar Para romper las posturas Las armas de fuerza Y cuando explica menos 13 Cuanto más me las mamas Más me crece Menos 13 es que no vea, eh Vale Que haga reacción en cadena Bien Bien Todos muertos Bien, 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 bien Bien hecho Vamos a subir a cargarnos A los de arriba Es que hay mucha mierda, eh Hay mucho moco de mierda, ¿no? Creo que noto bastante Lo de no tener el escudo de tortuga Lo noto bastante Lo de la recuperación de esta mina Creo que estamos jodillos con eso, ¿no? ¿O no? Pam, 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 pam Mira cómo recupero A ver, recupero rápido, ¿no? Pero es que antes Me acuerdo que me subía la barra Uh, semilla dorada Uy, uy, uy Esto es un peligro, eh Vale, me estoy motivando, eh Me estoy motivando, me parece a mí, eh Me parece a mí que me estoy motivando, eh Cuidado Guapísimo Guapísimo, guapísimo La animación ahí Va, 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 va Pero para eso me hace falta mucha magia Y tengo muy poca Puedo usarlo poquísimo, en realidad Vamos para arriba, ¿o qué? Por aquí hay una puerta Ahí arriba hay una semilla Por aquí se podrá subir a la semilla ¿Puedo usar el caballo aquí? No ¿Cómo me mate, hermano? ¿Cómo me mate, eh? ¿Este camino no es pa' nada? Qué barbaridad de escenarios continuamente en cualquier puto rincón en el que estés, tío En cualquier puto rincón Esta gente porque... Ah, mira, está hecha cú Vale Vale, que no se me junten los dos importantísimos, eh Si no estamos muertos, eh Uno Dos ¿Qué? 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 ¿Me cago en tu puta madre? Pam Bien Bien, 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 bien Subo por ahí Debería volver a por las almas, ¿verdad? Creo que me la estoy jugando ya demasiado Es que estoy avanzando mucho por la parte de abajo O sea, aquí hay un ascensor ¿Esto sigue bajando? No, 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 no No, no, no ¿Qué? Pero como de grande es esto Bueno, bien, ¿no? Me puedo tepear, ¿no? Sí, a mí sí Yo te ayudo Yo te ayudo Vale, pero ahora lo bueno es que nos podemos tepear A la ciudad eterna Subimos, pillamos las almas Nos tepeamos a esta parte Exploramos esto antes que lo de arriba Es que no sé dónde estará el boss Lo bueno es que hemos pillado un tepe Y ahora simplemente tenemos que subir Pillar las almas Volver Me apetece ver esa cueva, ¿no? ¿Qué es? Ah, lo de... Es que es por ahí Vale, 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 vale Vale, vale Esto de aquí arriba es Espera tú Espera tú Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Con unas doradas Me voy, ¿eh? Nos miramos estos de aquí arriba Primero Vale Qué guapada, loco Eh Give me that shit Vale Ojo Vale, estos son enemigos Voy a intentar hacerles backstab A los dos Te la meto por el culo Guapísima la animación Y a ti pues más o menos igual De hecho contigo podemos hasta pelear, ¿no? Pa, pa Pa Esto es guapo, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? A ver Aquí qué coño hay Una pregunta Los objetos que tienen como una estela así más morada Es que son más importantes, ¿verdad? O que son invocaciones o algo de eso Porque hay objetos que tienen la estela como más blanca Y otros que tienen la estela como más morada Eh, esa puerta ¿Yo he entrado por ahí? Yo no he entrado por ahí, ¿eh? Ah, sí he entrado, ¿no? Pues la de ahí atrás sí he ido, ¿no? Que están las tres bolas estas Vale, vamos por aquí Las moradas y las doradas Vale, vale Aquí se ve claramente la influencia de Fortnite Battle Royale En Elden Ring Que es un juego que, bueno Te puedes llegar hasta a confundir, ¿no? Visualmente Pero objetos divididos por colores Un mapa muy grande Eh, andas pa'lante Está clara la influencia Hay gente que no quiere aceptarlo Pero es así, vaya Viene muy lentita la bola, ¿no? Fácil de... Vale, otras lágrimas larvaria Que eso es para resucitar, ¿no? O sea, para renacer Runa dorada ¿Y aquí qué coño hay, tío? Pero os parece normal el diseño de esto, tío Os parece... Normal que cada puta esquina Está llena de detalles, tío Me llame una Coca-Cola Por si acaso Vamos a ir full vida Vale Me llame por aquí, ¿eh? A ver si algo de este sitio No lo bajamos de una Yo creo que tal y como voy De niveles y tal Bien, ¿no? Uf, un cofre aquí al fondo ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? ¿De dónde ha caído? ¿De arriba estaba enganchado o qué? Convalaria espectral grande Esto es para afinar los espíritus, ¿verdad? Y hacerlos más fuertes Las convalarias era para eso Perfecto, ¿eh? Es verdad que eso tenía un poquito más de dorado ¿Lo habéis visto? Vale Por aquí parece que nada más Vamos para arriba, ¿no? Y este es el camino opcional Pero es que... Es que esto es otra ciudad, ¿no? ¿Sabrá Chuso por qué pusieron aquí esta silla? Seguro que sí, tío Seguro que se ha mirado un vídeo de Batividia Y sabe el motivo por el cual esa silla está ahí colocada, tío ¿Y quién se sentó en esa silla hace 100 años? ¡Epa! ¿Esta puerta se abre? No tiene pinta, ¿no? Vale Lo que me parece la polla es que con 1050 me va a 55 FPS Es que este juego gráficamente no es nada del otro mundo, ¿eh? Usa un motor gráfico bastante antiguo Físicas Las justas para algunas cosas Es muy bonito artísticamente, pero... Es un juego que gráficamente no es puntero, pero para nada, vaya ¿Habrán arreglado ya mucho la optimización o qué? Vale, y va a caer la bola también, ¿eh? Va a caer la bola, ¿eh? Ah, que salen de la bola Si me cargo a uno, a la lioparda, ¿no? No me jodas que no explotan No son los eléctricos ¡La lioparda! ¡Huye! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! 71.000 almas, ¿eh? Vale, le haces daño Muy bien, Mecosh La katana es la polla La katana es la polla La verdad Como moveset y tal Mola mucho, tío Otra umbra piedra Muy bien Parece que por aquí nada más Continuamos Eso es un boss, cabrones Este es el camino principal, ¿verdad? Bueno, esto tiene una pinta de boss Hay algo ahí, ¿eh? No, 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 no Y yo corre mucho ¡Eh, cabrón! Voy con katana O llevo 12 viales Voy bien, en verdad, ¿no? Bueno, no parece un boss esto Parecen enemigos normales, ¿no? ¡Qué guapada de iglesia, loco! ¿Qué? ¿Cómo? Vale Uf, el de espadón, verás tú Este tiene que hacer un daño Ya ves Vale, con cuidado ¡Vamos a darle candela! Le he metido veneno a ese, ¿eh? ¡Sal! Ese lleva veneno, ¿eh? Lleva veneno Vale, cuidado Sufro porque no hago stagger Estoy muy acostumbrado a pegar una hostia Y ralentizar un poco al enemigo Pero es que con esta katana Es muy difícil Dejar a un tío medio pillado Entonces aguantan los golpes, ¿sabes? ¡Uf, qué mal he llevado ahí! Bueno, bueno, bueno Vaya espalda El muset es la polla Me curo 100% Me parece raro Que esto sea simplemente Para este cofre, ¿no? Es dorado, ¿eh? Luna de Noxtela Aumenta las ranuras mnemotécnicas Talismán legendario Que es un tesoro de Noxtela Esto hay que llevársela a Rani Aumenta las ranuras mnemotécnicas La luna negra perdida La luna de Noxtela Fue la guía de numerosas estrellas Rani no me mandó A otra ciudad perdida A conseguirle un tesoro Y en esta otra ciudad perdida Me he encontrado Otro tesoro Pero es un talismán No un objeto único Entonces No habrá que dárselo, ¿no? Hay más camino aún Pero ¿dónde? Porque esto es el final Parece, ¿no? Yo he subido esta escalera He venido de allí Y tal No parece que haya A ver, no he pillado Eso de allá abajo tampoco No he pillado Lo de allá abajo Que es una semilla dorada Que me vale Para conseguir más frascos De esto Por el ascensor Sí que hay más camino Claro, pero es que Ese ascensor Es el camino principal, ¿no? Vale ¡Hit the road, Jack! And don't you go back No more, no more, no more, no more No more Por aquí no hay nada, ¿eh? Ah, pues sí que hay Tengo un poco de susto Porque llevo Casi 80k encima, ¿eh? Casi 80k, ¿eh? Seguirá haciendo souls esta gente Yo creo que este es el último, tío Dudo mucho que From Software Siga haciendo estos juegos Me imagino más algo Que cambien en plan Rollo como hicieron un poco Con el Sekiro Que el sistema de combate de Sekiro Es Mucho mejor que este Desde luego Ese sistema de combate es increíble Pero dudo mucho Que sigan haciendo Souls, ¿no? Vale Semillita dorada Muy bien Y por ahí está el ascensor Nos vamos de aquí entonces, ¿no? Sí, porque yo todo esto Ya me lo he hecho Ya me lo he hecho Todo esto me lo he hecho Dark Soul Tray Va a ser el último Pollo que sé, hermano Harán el Den Ring 2 ¿Por qué deberían parar? A ver Como decisión de empresa No deberían Eh... Porque la saga va a empezar A notar ya signos de quemazón Sí De quemazón no De... De cansancio ¿Sabes? Y de... De que ya está muy machacado El... El género Sí Como empresa No Deberían seguir Claro que deberían seguir Espérate que no estoy... Ah, pero esto es para magia, ¿no? Me la pela un poco, la verdad Me cago en tu puta madre Hay un objeto ahí Vale Ahora, repito Cómo han conseguido poner La fórmula Souls En un mundo abierto Me parece que lo han hecho De forma magistral A mí por lo menos Me parece que está Muy bien hecho Han sabido implementarlo Perfectamente, tío Y para los que nos gustan Estos juegos Esto es una delicia Para los que no les gusta Pues lógicamente Como coño te va a gustar Porque sea mundo abierto No te tiene que gustar un juego, tío Que ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que mundo abierto Es una palabra Una... Es una definición Que vende mucho, ¿verdad? Mundo abierto Como que ya con eso Llaman la atención De mucha gente Que quizá Simplemente por el género No se lo iban ni a comprar Ni a probar No me jodas, ¿eh? No te metas aquí, por favor No me toquen los huevos Voy a morir ¿Cuándo viene el puto ascensor? Dios mío Me lo puedo creer, vaya A mí me ha llamado Gracias a eso Por eso Seguro que hay un montón de gente Que tú le dices Y yo, prueba el Dark Souls 3 Ni puto caso Y yo, prueba este juego De mundo abierto Está guapo Ya le da la oportunidad De, ah, vale Que mundo abierto Que guapo Claro, es que suena a libertad Ahí está Suena a tú decidir Y eso le gusta a todo el mundo Bueno, y gente A la que le da mucha pereza, ¿eh? Yo lo digo La de gente Que no se va a terminar Este juego Por lo larguísimo que es Es una locura, ¿eh? Vamos a subir de nivel Vamos a meternos la runa Y subimos de nivel Eh, vamos a ver Inventario Trece Runas de la gorda Dámelas Hermano He pillado 65k Vale Vale Ok Vale Ahí está 160k Me da para dos niveles Puede ser No me da ni para dos Vigor, no Mente Ah, aguante 30 Importante Y dejarnos ya en 30 Y ya iría yo a por mente ¿Eh? Para la katana Y poder hacer el combo Poder hacer el arte De la katana Más seguido, ¿no? Vamos con 30 de aguante 30 de vida No, 30 de vida No tengo, ¿no? O sí Habla con Rani en la hoguera Ya he hablado, ¿eh? En esta hoguera Ya he hablado Vale Aquí hay mucha cascada Que no sé muy bien Esto que es Y me molesta un poco El puto ruido del agua Así que vamos a tirar para adelante Hay mucho ruido aquí Mucho huevo de araña Veo yo aquí Oh, no Los gilipollas estos No, por favor No, por favor No me lo creo No, por favor No Huye Vale, menos mal Los odio, tío Los odio con toda mi alma Los bigotubos estos ¿Cómo coger o qué? Sombra funesta Esta es Joder, puta Qué guapo ese ataque 2K de daño, ¿eh? Y va con veneno metido, ¿eh? Uf, cuidado con ese What, what ¿Por qué me baja la vida? ¿Este no es el lobo ese Que era un NPC? Hermano Va a morir por veneno Yo creo, ¿eh? Se le ha quitado justo No me joda Muere Llave del palacio Y yo la katana es la polla, ¿eh? Lo malo es que O sea Lo que hace buena esta katana Es el arte De la katana Porque pegas golpes muy rápido Metes veneno Entonces Lo malo es que tengo La barra de magia Muy pequeña, tío Si me la subiera Y usas esta katana Me puedo pasar el juego Con esta katana Yo creo, ¿eh? Yo creo que me puedo pasar el juego Con esta katana, ¿eh? Lee la llave Voy, voy, voy A ver un momento La llave, llave, llave Llave, llave, llave Llave, llave, llave Aquí está Llave desechada Por la princesa lunar Junto con su propia carne Abre un cofre del tesoro Transmitido por las princesas carianas Se encuentra en la gran biblioteca De Raya Lucaria Gran biblioteca De Raya Lucaria Esa es la academia, ¿no? Hay que volver a la academia En la gran biblioteca Hay un cofre Que yo no he abierto Donde el boss Donde me cargué a Renala Coño, el cofre que había Durante el boss de Renala Que yo decía Y esto no se puede abrir ¿Es de eso? Lago de la putrefacción Pero, pero ¿Qué cojones? Espérate, voy a subir de nivel primero, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Primero voy a subir de nivel Aquí es donde no podía bajar el otro día Sí Nos subimos mente entonces Un poquito Vamos probando a subir un poquito de mente Para poder usar ya Las artes de las armas Bien En verdad No viene de puta madre Subir mente Para poder hacer Los ataques especiales Más seguido La verdad Otro mapa Claro Esto es putrefacción roja ¿No puedo usar el caballo? Pues estoy jodido, eh Pero que esto es otro mapa, hermano Pero esto que fumada es Por favor, tío Buah, como llego allí Corriendo No No, 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 no No, no, no Mira lo que quita la putrefacción, eh Mira qué puta locura lo que quita Me voy a descansar aquí Para que se me quite Pero fíjate la vida que quita, eh Fíjate la vida que quita Me puedo craftear las bolas Sí Me puedo hacer muchas Ojito que se va a venir Mira, fácil Nos vamos a hacer esta zona Como putos reyes, eh Atención Los cucri fuera Dame esto 12 bolas Hacia aquí hay algo Vamos a ir para allá un momento Nos va a dar la putrefacción ¿Vale? Pero no pasa nada La vida que quita No es ni medio normal, eh Chútatela De hecho no es worth hacer eso Yo creo No Porque gasto dos Es mejor curarme Meterme la bola Vale Es que mira Qué bichos más feos, eh Ay, que salen de la mierda esa Qué asco Ok Sigo para allá, ¿no? Hit the road, Jack And don't you come back No more, no more Tú corre, tú corre, tú corre Y ya está Tú corre, tú corre, tú corre Y ya está Una vez ahí arriba Te metes la bolita Ay, ay, ay Cuidado, eh Muchísimo cuidado ahora mismo No estoy ni de broma Cuando digo que cuidado Vale, métete esto Y cúrate, por Dios Odio estas zonas, eh Las odio, tío Cuidado, cuidado Que me pegue Que me caigo Qué puto asco de sitio Te lo juro, tío Vale Eh ¿Qué va a ser? Tío, puedes dejar de Voy para allá, ¿no? A ese pilar Miyazaki Estoy de los lagos Hasta la polla Te lo juro, tío Déjate ya de lago Miyazaki Por favor, tío Relájate ya con los lagitos Miyazaki Con los lagitos de veneno Los lagitos de pudrefacción Los lagitos de sus muertos caballos Miyazaki Para ¿Y esto qué es? Bien, Miyazaki Eso me gusta ¿Me das caminito Para no mancharme? No me impregno No me impregno Vale, bien Bien, bien Bien, bien Miyazaki Bien, coño Esto es un boss ¿Verdad? No, aquí no quiero pelear Por favor, tío Que la putrefacción Hace muchísimo daño, tío Estamos jodidos Venta al suelo Ven Vamos a pelear aquí Vale, ven Solo le hago daño en la cabeza Vale, estoy haciéndolo muy mal Pero Me ha matado Me ha desmantepeado La hoguera de antes ¿Por qué? Aquí el espadón ¿Verdad? Aquí el espadón Yo creo Sí Aquí pega el espadón Pero es que me mola La katana, eh Me mola pelear Con la katana, tío Me mola Me mola Me gusta Me gusta la katana, tío Disfruto peleando con ella Vamos a por las almas Lo primero Están muy lejos, ¿verdad? Más de lo que yo me pienso, ¿verdad? ¿Me cago en la puta? ¿Dónde están las almas? Por favor Joder Sí que están lejos Solo tienes esa katana Tengo un montón De katana Vamos a hacer otro Vale Tengo Puedo llevar doble katana También, eh Vamos El problema es la hitbox Que complicado darle al tío Ya estaría Es que claro Con el espadón Pues ya me dirá Hoja escama de dragón Hoja escama Uy, es una katana También Ojo, eh Escala C y B Arma forjada Afilando una escama de grava Material considerado Como la fuente De la inmortalidad De los dragones antiguos Para convertirla En una cuchilla Sin filo Por desgracia Los soldados draconianos Nunca consiguieron La inmortalidad Y perecieron Como meras imitaciones De sus parientes voladores Hostia, que guapo Este tío es un soldado Un soldado normal Que lo quisieron hacer dragón Esto es guapo, ¿no? Puedo llevar dos katanas ¿Veis? Claro, y haces el combo De las dos Vale, vale, vale Vale, pero domina Pero domina la habilidad Del arma derecha, ¿no? El arte de la otra es Hoja del rayo gélido Pero cuando llevo las dos El arte que uso Es el del arma derecha ¿Verdad? A ver Vamos a ver la habilidad Del otro arma, ¿vale? Vale, no tengo puntos de magia Para enseñarla No pasa nada Vamos a pillar esto Me va a dar putrefacción Pero bueno, da igual Hígado resecado Voy para allá, ¿eh? Vamos para allá Seis estus solos, ¿eh? ¿Problema? Puede ser Joder, vaya zonita de mierda Te lo digo, ¿eh? Me cago en la puta Vaya zonita de mierda, tío Pero ¿cómo sube tan rápido? ¿Cómo sube tan rápido esto, tío? Umbra piedra de ocho Mira, por ahí Vale No, venga Corre, por Dios Nah, me lo como otra vez, tío No puedes usar la cabra aquí Ojalá Ojalá Pero no puedes, tío Ajá ¿Y aquí dentro no hay nada más Que bichos de mierda? Corona fúngica ¿What? Hongos que crecen por todo el cuerpo Referencias de las tofás Estos hongos de tamaño descomunal Dan forma a una gigantesca protección Para la cabeza Aumenta la potencia de ataque Si hay algo cerca Sufriendo de veneno Hace tiempo Grandes señores Sirvieron a la putrefacción roja Un poco como los clickers, ¿no? A ver, un poco más exagerado Con un clicker, ¿no? The Last of Us inventó los hongos Esta no es la referencia que yo decía Tweet oficial de Neil Dragman Director de The Last of Us Jugando al Elden Ring Click, click, click El Elden Ring Esto sí que es una referencia A... A los clickers No lo sé, la verdad Lo mismo sí Lo mismo no Vale, ¿cómo salgo de aquí, tío? Nah, no llego Estoy horrible Vámonos Eh... Necesito salir de aquí, por favor Quiero salir de esta zona de mierda La odio ¿Dónde voy? Es enorme esto Ahí veo un edificio No voy a llegar, ¿eh? Qué va No llego ni de puta coña, tío No llego ni de puta coña, tío Por favor, por favor ¿Eso es un camino? ¿Qué coño es esto? ¿Una piedra? ¿Qué cojones? Métete esta mierda, por favor Como no hay una gracia aquí Estoy fuera Eh... Ahí hay otro botón Llevo una cura solo, ¿eh? Llevo la otra katana Es verdad Esta es la buena Que está más 19, loco Vale, tiene una pinta de que es por ahí Que no te la crees ni tú ¿Y yo para qué he venido aquí arriba, coño? ¿Por qué he llegado aquí arriba? Si me tiro de aquí a ahí Y pulso ese botón Es que no tengo otra forma, yo creo, ¿eh? No tengo otra forma, yo creo ¿De aquí a ahí muero? Puede que... Sí, sí, esto está muy alto Esto está muy alto, tío Pero desde aquí no ¿No? Desde aquí... No, desde aquí no me muero ni de coña Primero me curo No me quedan viales Me quedan dos bolas de estas Me tiro aquí Muy bien Y ahora Hacemos la guarrilla un poco de Vení por aquí Vení por aquí Y de aquí para allá No debería tener... Vale ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué coño he hecho? ¿He subido una plataforma? Y esto es enorme, ¿eh? Ahí hay otro botón Que no he pulsado ¡Qué barbaridad de sitio, tío! ¿Y esto para qué coño lo he hecho? ¿Para qué coño subió esto? ¿Atajo? ¿Qué atajo? ¿El de aquí abajo? ¿Qué coño de atajo, tío? Ah, hay que hacer una mega pasarela enorme, ¿no? Vale, 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 vale Pulso aquel Pulso el otro Ok, ok, ok Vamos a ver Creo que lo mejor va a ser avanzar, ¿eh? No puedo hacerme... No puedo hacerme... O bueno... Me te peo la hoguera, tío O entramos aquí Vale, he visto que... Esto lo he hecho sin querer No hagas eso Me la meto por el culo Vale, cuéntate esto Vale, a lo mejor el puente es Pa' poder pasar por aquí, ¿no? Es que esto te mete en un templo ¿Pero esto qué coño es? Hay una gracia ahí Perfecto, ¿eh? Hay una puta gracia ahí Tenemos que ir a la academia Acordaos, ¿eh? Abrir el cofre todavía Qué puta barbaridad de videojuego De verdad te lo digo No me lo puedo creer La de mierdas que hay por todos lados Lo grandes que son los escenarios Vamos Bien hecho Minimizando La mierda Bien Una de bolos Vale Siguiente pilar Que hay que pulsar ¿Dónde está? Sube de nivel 65.000 almas No tengo yo para subir de nivel El arte de la nueva katana Hazlo ya Los pilares no ¿Eh? Mira, yo voy a subir los pilares No rayéis, ¿vale? Me meto el bolo Vale, por aquí nada Esto no se le puede pegar Por ahí hay algo Ahí hay un cofre Vamos No pasa nada Nos tepeamos ahora Manual del guerrero nómada Ok Ah, vale Que los pilares son para llegar aquí Y ya está O sea Yo en lugar de hacerlo así Lo he hecho manual Curándome y metiéndome bolos de eso Y su puta madre Pero no merece la pena ya volver Y activar los pilares Porque claro Ya tengo el TP De la hoguera Del gran claustro Entonces ¿Para qué cojones Voy a ir a los pilares? ¿No? Señores Que yo no he jugado el juego Yo no tengo ni putidad De ser los pilares Valen para otra cosa ¿Sabes? Tened en cuenta Que yo estoy jugando Como si no estuviese en directo O sea Intento hacerlo Es muy difícil Pero yo Si no estuviese en directo Intentaría darle a los botones Para ver qué hacen Porque yo no sé Que esos botones son Para llegar a ese sitio Teniendo en cuenta Cómo son estos juegos De hijos de puta Me imagino que esos pilares Te formen un camino nuevo Y vayas a un sitio secundario Pero si me lo decís vosotros Pues ya no tiene gracia Porque digo Bueno, vale Pues ya no lo hago Pero lo iba a hacer Por curiosidad En plan A ver qué pasa si lo hago Porque el juego este Te insta a ser curioso Y a probar cosas Pero claro Ya que sé que no vale para nada Pues no lo voy a hacer Gran claustro Esto es una barbaridad, tío Vale El objetivo es bajar ¿Cómo? Esos son los chungos Por ahí, ¿no? Te voy a poner el 100 pies dorado Este de aquí Para que tú lo veas Muy bien Perfecto Perfecto Y a matar a Gambole de Huelva Vámonos Cuidado Cuidado ¿Qué coño haces? No creo Vale Señores Si me seguís diciendo Todo lo que hay que hacer aquí Voy a empezar a banear peña No es broma En plan Yo he entrado a un sitio Ya estoy un poco cansado Porque ya Esto se nota Ahora que el juego Ya lleva unos días Y la gente ya se la ha pasado Los primeros días No era tan coñazo Pero yo cada vez Entro a un sitio Y la gente Yo miro Y la gente Ve aquí Y ve allí Esto es lo otro Hermano, callaos Porque es que voy a ponerme a banear Tío, es que es un coñazo Cada vez que miro el chat Tengo spoiler de Aquí hay un miniboss Aquí hay no sé quién Los primeros días no pasaba Porque nadie se la había pasado Pero ahora, tío Me cago en la puta Joder Dejarme Descubrir cosas, tío Por Dios Que yo no quiero no leer el chat Porque para eso estoy en directo, tío Para leer y para hablar con vosotros Pero si cada vez que miro el chat Nada más que veo spoiler Pues no voy a leerlo, ¿sabes? Vale, esta gente por lo menos Una polla, ¿no? No estaba ni dando Pero por lo menos a esta gente Le tuneamos, ¿no? Joder Vale Y por aquí atrás Ahí al fondo hay dos objetos Que he visto yo desde arriba Aquí no parece haber Mucha cosa, la verdad En plan, tiene pinta De que hay un montón De muros invisibles aquí Pero Vale Y al fondo hay dos objetos Y está el gilipollas este Que mejor que nos peguemos aquí Porque eso es putrefacción Vente para acá Oh, Dios santo Vale Me cago en la puta Ok Voy a comerme putrefacción Por esta mierda Pero bueno Hemos venido a jugar What? ¿Por qué tiembla el agua? No, hombre, no 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 Pero ¿por qué? ¿Por qué? Voy a morir O sea, no hay otra No hay otro camino En el que la muerte ¿A quién le rezáis? Para Una gracia, por favor Bueno, estoy más muerto Aguijón de escorpión Eh, cúrate Y créate No puedo crear bolas Me cago en la puta Estoy muerto, tío No tengo para curarme Me muero, me muero Me muero, me muero Me voy a morir, ¿vale? Voy a morir Vale, hay que venir aquí Hay que pillar las almas He pillado una aguija Una aguijón ¿Qué estoy diciendo, coño? ¿Qué hablo? ¿No se habla español? Vale 71.000 almas 71.000 almas Tepeado, eh Me tepea la gracia Tengo que bajar Pillar estas almas Y he visto otro camino Por otro sitio, eh He visto otro camino Por otro sitio ¿Qué me han dado? Por cierto Aguijón de escorpión Daga hecha con la cola De un escorpión rebosante De putrefacción roja Una herramienta ceremonial Utilizada por herejes Y elaborada con la reliquia De un dios externo ¿Es buena daga esa? Tiene pinta de buena, ¿no? Vale, mira Si me lo rusheo para allá Y no me sale el enemigo de antes Mejor Y con la putrefacción Me parece un putísimo Coñazo, la verdad Joder Que te mueras, coño Y tú igual Pega Bien Esta gente Esta gente que está aquí adorando Me van a pegar, tío A lo mejor Les puedo hacer backstab Yo creo que no Vale, sí Se despiertan todos Ok Poquito a poco, eh Lo que tardan en pegar Su puta madre No puedo morir, eh La recuperación de energía Se nota mucho, tío Me curo Pillo las almas Y vuelvo, eh Vale Vale A partir de aquí Ya es Eh Cagarme en tu puta madre Montar un caballo Baja Coño Pero y esto Este sitio A santo de qué O sea, ¿dónde me lleva esto? 80k, eh Ha vuelto como a rezar, ¿verdad? Ha vuelto a su Ha perdido el agro Párate Párate ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Joder La puta madre, tío Aquí hay otra tumba, ¿verdad? ¿Nos metemos? Descansar en el féretro ¿Chuso se sabrá el DNI de las gambas? El chuso se sabe El punto de cocción de las gambas esa, tú El hijo puta Esto se cae, eh Pero esto que me lleva a otra zona subterránea Me vuelvo completamente loco, eh O sea, basta From Software os habéis colado, eh Como esto a mí me lleve a otra ciudad subterránea Razón ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! Y esta cueva Y esta cuevota Habrá gracia aquí, ¿no? ¿Me estás diciendo en serio que aquí no hay gracia? No me jodas ¿De verdad? Entiendo que efigie de marica Vale, aquí hay un efigie de marica, bien Apareceríamos aquí, ¿eh? En el caso de desmayarnos Apareceríamos ahí Vale, pues nada, ha llegado el momento, parece, ¿no? Espadón curvo Seis viales, que son pocos Quizá tenemos que invocar al tener pocos viales Vamos a intentar esquivar Me voy a poner full vida Que nunca se sabe Vamos para adentro Me cago en mi puta madre la mariposa Dios, qué susto, coño Innato del vacío Mi casa cuando abro la ventana, ¿eh? Madre de Dios Pero qué cojones, tío Es que no veo cómo vas a pegar, ¿sabes? Quiero acercarme a él Esa es Y no le doy Tócate la joya ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo lo que hace de momento No sé qué está pasando No sé qué está pasando Llevo 85.000 almas No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Vale A ver si le pillo los ataques Pero deja de fijarle, puto subnormal Ah, vale Vale Vamos a intentar a ver A ver qué hace No sé qué está pasando 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 ¿Eso era un agarre? Hermano, por favor. ¿Pero por qué ataca allí? No veo el momento de pegarle, ¿eh? ¿Pero cuántos ataques tiene? ¿Qué máquina? Creo que es mejor sin fijarle, ¿verdad? ¿Huye? ¿Huye? Vale, a ver. Meterme debajo es morir. Quedarme delante es un coñazo porque no le puedo pegar. Creo que hay que ir un poco de lado, ¿sabes? Intentarnos fijarle, pegarle en las patas o algo así, ¿no? Vamos a por las 85.000 armas. No las podemos perder, ¿eh? En cuanto entremos hay que pillarla. ¿Puedo usar la cabra aquí dentro? No puedo. A por las almas del tirón, ¿eh? Ay, la puta madre. Qué susto. Otra vez me he cagado. Te quiero dar, pero... Vale, una al menos. Vale, yo me iría por el ladito, ¿eh? ¿Ese ataque qué es? Vale. Joder. Vale, no. Dale. Bien, 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 bien. Le hemos dado bien ahí, ¿eh? Te he oído, hijo de puta. Pero cómo no te he dado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buah. Vale. Mitad de vida, ¿eh? Me curo. Hay que darle en la cara, tío. Muy bien. Vale. Creo que lo tengo, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Ah. Cúrate. ¡Muere! ¿El innato recuerdo? Pero no era un semidiós, ¿no? Me han dado un recuerdo, pero esto tiene ahora un semidiós, ¿no? Es un boss muy lento. El problema es que hace mucho, mucho daño y hay pocas zonas donde meterte, la verdad. Porque como te metas debajo y te haga el ataque ese con la magia de gravedad esa rara, te revienta, tío. Vale. ¡Epa! ¿Y eso? Eso se abre con la llave pétrea esa rara, ¿no? ¿Cuántas almas tengo? 165k. Debería subir de nivel, ¿verdad? Recuerdo de Ashtel, innato del vacío, tallado en el árbol áureo. El poder de su homónimo puede ser liberado, ¿vale? Esta estrella deforme, nacida en el lejano vacío sin luz, destruyó una ciudad eterna y conquistó sus cielos. Es una estrella fugaz de mal agüero. No puedes proseguir sin un anillo de juramento. Sin un anillo de juramento. ¿Tengo alguno? No, porque estos no son anillos. Estos son amuletos. Los anillos eran en el Dark Souls 1, ¿no? A ver. Vamos a la academia. A hacerlo del cofre. Lo mismo, en ese cofre está el anillo que me permite seguir por aquí, ¿no? Vale. Vamos a subirnos mente otra vez. Para tener más puntitos de magia. A ver. Me han dicho que era en la academia, pero en la gran biblioteca, ¿verdad? En la gran biblioteca de la academia. Gran biblioteca de Raya Lucaria. Perfecto. Que es aquí donde estaba Renala. Abrimos el cofre, me darán el anillo, me tepeo aquí y paso por allí, ¿no? Mira, aquí está Renala. Súper rayada porque la maté. Cambiar aspecto, renacer, nada. Este cofre, tío, por fin lo voy a poder abrir. Tócate la polla. Anillo de la luna negra. ¿Esto qué coño es? El anillo de la luna negra, ¿qué coño es tú? Anillo de la luna negra. Anillo de la luna negra. Anillo, anillo no es un amuleto, ¿no? No, porque es un anillo, será un objeto único, ¿verdad? Anillo de la luna negra. Anillo, 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 anillo aquí. Anillo del juramento de frío de la princesa lunar Rani. Anillo que representa una sólida luna llena. Este anillo es el símbolo de un juramento de frío y se dice que la princesa lunar Rani se lo entregó a su consorte. Rani es una empiria, lo que significa que su consorte se ganaría por derecho el título de señor. El anillo lleva grabada una advertencia. No sé quién serás, pero no te lleves este anillo de este lugar, puesto que es mejor que solo yo sufra la soledad más allá de la noche. Vamos para allá. Con esto me dejará pasar, claro. Yo lo hago así, me vengo aquí, al innato del vacío y paso por esa puerta, ¿no? Yo quería hacer la misión principal, pero bueno, ya sabéis. Como siempre, ¿no? Eh, ve, ahora sí me deja. Ahora sí me deja pasar. Y todo esto es secundario, os recuerdo, ¿eh? Esto no es el camino principal, pero en tu puta vida, vaya. Esto lo haces si te sale de los huevos. Si no, ni lo haces. ¿Dónde coño estoy yendo? Pozo profundo. Altar del claro de luna. Ay, llego aquí. Vale, llego a... No, pero qué tardón llega aquí arriba, hermano. No, ve, es no, ve. Yo quería llegar aquí desde hace... Pues no sé cuánto tiempo. Por fin he llegado, tú. La que hay que liar. Oye, y esos rayos que salen de ahí, ¿qué coño son? ¿Y por qué la luna está ahí tan cerca? Algo ha pasado, ¿eh? Algo chungo ha pasado, ¿eh? Por aquí hay algo. Ahí hay como una iglesia destruida. Están cayendo como rayos del cielo. Chusso lo sabe. Otro dragoncito, ¿no? Me desangrado. Nada, no le metemos sangrado, bicha. Corre. No, no le metemos. No, no. No, no lo metemos. ¡No! ¡Levántate! Dios ¿Qué? Yo voy full vida, me la suda, ¿eh? ¡Venga, coño! ¿120K? ¿120K? Los del Dragon City son más difíciles. ¿Catedral de Manus? ¡Celes! Voy a usar las almas, hombre, ya ves. Más esquirlas. Muchas esquirlas de luz, supongo que por cómo está el cielo, ¿no? Tendré una explicación. Preguntarle al Chuso, no a mí, yo no tengo ni puta idea. Hay un astrolabio ahí. ¿Pero qué ha pasado en el cielo, tío? ¿Así se va a ver el mapa ahora? He activado algún tipo de evento. Más esquirlas. Me voy a meter incluso todas las almas que tenga. Oye, el recuerdo del innato me lo chuto, ¿no? Porque él era un tío mágico. Las almas que me darán serán mágicas también, ¿no? ¿Me lo meto o qué? ¿Para qué coño? ¿No? Me darán armas mágicas, tío. No voy a cambiar de arma, ni voy a poner arma de un boss de estos ni nada. Si esto es mágico. 30K es una puta mierda. Está bien. ¿Vale? Mírala solo por cotillear. Bueno, yo es que tampoco soy por cotilla, la verdad. Dos puntitos. Nos metemos dos puntitos en mente. Con dos cojonazos gordos. Muy bien. Vale, a ver. A seguir explorando. Aquí hay una cueva, ¿no? ¿Esto es broma? ¿Dónde estoy? No veo nada. Me estoy metiendo por la catedral por debajo. Porque el mapeado de este juego es infinito, literalmente. Estos son dos dedos. Vale, esto es para salir. Ok. Habla con ella. Pero señores, relajaos, coño. Dios santo bendito. Estoy mirando el otro camino a ver qué hay. ¿De verdad? ¿Os creéis que veo un NPC? Paso de él y me voy. ¿Cuándo he hecho eso? En las 60 horas que llevo jugando. ¡Me cago en Dios! He salido por ahí para ver qué había. ¡Ay, qué asco, ¿no? ¡Ahí está Rani! ¿Cinemática? ¿Le va a quitar el anillo? ¡Ah, le va a... ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y esto por qué, tío? Aquí termina la secundaria. La ESO. La ESO. O sea, nos cazamos, te di el anillo y tú te vas. ¡Espadón de la luna negra! Parece una espada del Bloodborne, tú. ¡Qué cojo! 38 de inteligencia, tío. Pero este juego porque es de altozanos, tío. Espadón de la luna otorgado por las reinas carianas a sus cónyuges según una longeva tradición. Una de las armas legendarias. El sello de Rani es una luna llena, fría y plumbea. Y esta espada es un haz de su luz. No puedo usarla. Parece la espada que yo llevaba en la de Ludwig en el Bloodborne, ¿a que sí? No es lenta, ¿eh? Es un espadón, pero es rápido, tío. Mira la habilidad. Espadón de luz lunar, la del Bloodborne, ¿no? El espadón... O sea, en el Bloodborne la que había era el espadón de luz lunar, ¿no? ¿Se llamaba así? O no se llamaba... No me acuerdo, creo que sí. Ah, están todos los Souls. Pues no me acuerdo yo de dónde... En el Dark Souls 2 hay una espada así, no me acuerdo, la verdad. Vale, pues esto lo hemos mirado. Podemos ir también a unas ruinas que hay aquí adelante y a estas ruinas que hay aquí atrás. Vamos a ver qué coña hay por ahí. Están todos los Souls, también esa espada. Es una de las mejores armas para mago cuerpo a cuerpo. Ah, pues no lo sabía, tío. Tío, hay una cosa. No te puedes quitar la lamparita cuando vas a caballo. ¿Eso por qué? Te tienes que bajar, quitártela y entonces llamar al caballo. No lo entiendo. No te puedes quitar la linterna de la cintura si estás montado en la cabra. Qué raro, ¿no? Hola. Tú chicas mucho, ¿no? Venga, monstruo. Y le dan un 10 al juego. Total, ¿eh? Darle un 10 a un juego injugable. O sea, a mí estas cosas me sacan, de verdad. Yo estar una cabra y no poder quitarme una linterna... Eh... nada. O sea... Un 10, mis cojones. Hay unas ruinas aquí, pero no hay ningún tipo de dungeon. No me lo creo, ¿no? Mira, ahí hay otras ruinas. Ah, no. Es que las ruinas siguen por aquí, ¿no? Parece. Epa, 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 epa. Yepa, ya estoy por asquí. Dame esto. Vale. Y... bien. Me acaban de teamar. Ojo. Medallón de ámbar, cerulio más 2. Ese medallón, yo ya lo tenía. Aumenta enormemente los PC máximos. Enormemente cuánto es. No es tanto, la verdad. No es tanto. Prefiero que me des vida a que me des eso. Sinceramente. Sí, mucha más vida que... No, no es tanto. Me lo iba a poner para tener más. Otra vez. Aquí tiene una corona, ¿eh? Vale. Bueno. Hemos explorado esto más o menos, ¿no? ¿O no? Runita dorada. Muy bien. Pues sí que era larga esta secundaria. Qué puta locura, tío. Tengo ganas de seguir con la principal. Tengo ganas de ir a por el siguiente... Tenemos que conseguir lo del otro medallón, ¿os acordáis? Tenemos que conseguir la segunda parte del medallón, que era aquí, ¿no? En el castillo. ¿Os acordáis? Que me dijeron, niño, al final del castillo están las chabalas estas. Un momento, porque por aquí también hay sitio para bajar, ¿eh? Tenemos que ir a por la otra mitad del medallón. Pero es que aquí parece que hay más cosas, ¿no? Aquí hay un oso. Había un oso. Tiene que haber alguna cueva aquí por cojones, ¿no? Si descansas en una gracia, recuperas toda la vida, pero revives los enemigos. ¿En serio? Si descansas en una gracia, ¿eh? Pero reviven los enemigos. O sea... ¿Estos también? Es mentira. Ah, vale, 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 vale. Por eso, por eso. ¿Cómo van a revivir? En plan, ya los he matado, ¿no? ¿No tiene sentido que vuelvan a aparecer? ¿Para qué? Si descansos es para recuperar la vida y eso, ¿no? Vale, vámonos aquí, que esto no lo hemos visto tampoco. Que está para allá. Pero yo entiendo que estará... Bueno, puede estar por este camino, ¿no? Está detrás de esta montaña. Pero como tengo la cabra, me puedo subir y tal. ¿Habrá pasado algo en la torre de Rani? Vale, eso es que ha pasado algo, ¿no? Me lo intentas decir sin... ¿Sabes? De manera sutil. Pero sí que ha pasado algo, ¿no? Joder. Ahora vamos a la torre de Rani a ver qué ha pasado. Me cago en la puta, tío. La próxima, dejadme pensarlo a ver, ¿sabes? Lo que pasa es... Ruinas de Selena Gómez. Los selénicos son en la familia de Selena Gómez. No hace falta que vaya a ir al streaming de Chuzo, os lo digo yo. Aquí vivía la familia de Selena Gómez. Este es su padre. Este es su tío. Este es su abuelo. ¿Qué hace, oh? ¿Qué hace, oh? ¿Y aquí no hay dungeon tampoco? Arco rúnico. ¿Qué está pasando, cojones? La que estamos liando aquí, ¿no? Los magos de Waverly Place. En español, los magos del sitio de mis huevos. Eh, ¿eso qué es? Ah, el pozo, vale. Nada más aquí parece, ¿no? Aunque hay como una magia rara aquí, ¿verdad? Que no sé quién la está lanzando. Pero cuando voy andando como que sale magia en el suelo y me hace daño, ¿no? ¿Y eso quién lo lanza, tío? Ey, farruquito gaming. ¿Y el otro tonto? He descubierto esto de puta chorra, ¿eh? El suelo oculto este ha sido sin querer, ¿eh? Bueno, tampoco había aquí la cura del cáncer, ¿sabes? Está bien. ¡Que te calles! ¡Coño! Vale. ¿Ok? ¿Hemos terminado en esta zona? Eso parece, ¿no? Aquí está la iglesia. Aquí está esto. Aquí está lo otro. Las ruinas. No. Aquí hay algo. Aquí hay algo, ¿eh? Y aquí hay otra cosa, ¿no? Parece que hay como dos cosas allí. Esto lo quitamos. Aquí hay una cosa. Y aquí hay otra. Y yo quiero ver qué es. El puto Pepe ese que tiene el ojo así entrecerrado, en plan... Vale, por aquí con la cabra. Espero no matarme, porque si no voy a casa de Miyazaki y le escupo en la boca. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Ojo! Esto es para saltar... ¿A dónde? ¿Qué cojones? Vale. No sé para qué he hecho eso, la verdad. ¡Una cárcel! ¡Se puede venir! Se viene boss. Me lo hago a la primera, ¿eh? A la cárcel eterna. Aquí hay un boss. A ver quién es. Cuidado, ¿eh? Líder de los cuchillos negros. Le quito mil y mira lo que tiene mucha vida, ¿eh? Me refiero. Y tiene dag, además, muy rápido. ¡Vale, cabrón! ¡Uf! Este es de los que no paran, ¿eh? ¿Qué? ¡Cabrón! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pam, pam! ¡Hijo de puta! ¡No para, eh! Un respiro, por favor Ah, y le corto con eso Vale, te tengo Diría que te tengo, vaya Si no ruedo, chungo tenerte, la verdad, pero Júrate, ambas Vale, con este tío cuidado, eh Con este tío cuidado es muy rápido El hijo de puta, eh, es muy, muy, muy Muy rápido, nos acaba de hacer TP este tío, eh Es un tío de una puta cárcel De por ahí random, eh Cuidado, eh Vale, las almas se quedan fuera Call me French But I'm gonna do it Lógicamente si me dejan las almas fuera Corriendito para la gracia Tranquilito, joder, spawnear La puta hierba en la cara, eh Vale De daño voy bien Así que de daño no me voy a meter Voy a seguir metiéndome mente Yo creo, eh Voy a seguir metiéndome mente, eh Vale, aumentando un poquito esa barra Vale, vámonos Vaya Segundo intento Segundo intento Grande Benihu Con los Con la raid de 6.000 personas Pero que puta Mierda Pero si Se las doy 20 de la mañana, hermano Ese chava ¿Quién es? Braspeed Muchas gracias Benihu, tío Por Por el raideo tan Jodidamente grande Casi me mato con la puta cabra La verdad Me cago en los muertos ¿Dónde coño está la cárcel? Para allá Muchas gracias, tío Juega el claro ya Joder Pues ya juega bien el chava O es un máquina, ¿no? Qué basto, tío Muchas gracias, Benihu De verdad Por tantísima gente Está ahí en un directo De un chaval A las 2 y 20 de la mañana Jugándole el del ring Con una hernia en la espalda O sea, quiero decir No espere que yo tire un Una torre de esqueleto De esa Yo qué coño sé No he jugado al clay royal En mi puta vida, tío Muchas gracias Como este, tío Me vuelvo a matar Vamos a hacer esto Por el Benihu, ¿eh? Nada más parece Le meto una Le meto dos, de hecho Era broma Le meto una solo Vale, Benihu No miréis Los de Benihu No miréis Que era broma A los que venís Por el juego Con un bug muy grande Y a veces Cuando un enemigo Me quita la vida Me devuelve a la hoguera De antes ¿Os habéis dado cuenta? Pero no es que haya muerto Es que me devuelve Donde antes Entonces tengo el juego Bugueado No rayéis ¿Por qué me falta Ese cacho de vida? No lo entiendo Vale, hay que meterle una Ahí está Ok ¿Y si nos mantenemos Cerca de él? Y si te meto así ¡Hombre mi huevo! Esta es la mía Salto Otra salto Otra salto ¡No! ¡Méteme! Muy bien Hacia atrás No tengo aguante ¡Ese ataque es una locura! ¡Ese ataque es una locura! O sea ¿Qué es lo que te mete? ¿Qué te quita vida Progresivamente? O sea ¿Te hace daño? ¿Y por qué me baja la vida? ¿Qué me mete putrefacción O algo así? ¿Y por qué me falta Un cacho de vida? Es que no entiendo Muchas cosas ¡Hemos sangre! Es como ¿Qué? ¿Hemos sangre? ¿Sangre del pito? ¿Ahora? Bien Chao Joder, basta ¡He rodado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale Para Va a acabar el combo Con la magia ¿No? Vale A ver Hay un problema Y es que estoy muy frío Ese es el problema ¿Vale? Ya lo tienes El problema es que estoy muy frío ¿De acuerdo? Hace mucho que no peleamos Con un boss así Rápido y tal Entonces Me voy a cargar Porque estoy como picado Entonces lo pago con esa anima ¿Por qué me falta un cacho de vida? No lo entiendo Que me lo explique alguien ya Eso no tendría que haberlo hecho Ah, que este tío Te baja la vida máxima ¿Cómo? Ese ataque es nuevo Uno Te curo por si acaso Venga, tranquilito Vamos allá Buena Le he dado todas Para Que puta locura Oye, ¿qué pasa? Y tendrá segunda fase El hijo puta ¿Verdad? No creo No creo ¿Qué? Pero tío Esa mierda Que te mete roja Es exagerada Tú Porque claro Te quita la vida Del impacto Más Te tiras un rato Como con una especie De efecto adverso Que no sé cuál es Parece magia rara Que te quita vida También ¿Probamos la katana? Lo mismo Esto con la katana Se nos da mejor Porque pegamos más rápido Y le podemos meter veneno Al tío también Bueno Más he complicado ¿Qué? No, hombre No, hombre No, hombre No ¿Esto qué es? Loco Vale Ese ataque Que no me dé Joder Que rápido pega El cabrón ¿Qué? No me has dado Cabrón No estaba ni al lado De ti Ok Ah, bueno Vale Que es que no puedo Ni respirar No le meto veneno ¿No? Dios santo Bendito No 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 Creo que es el momento De darle con esto ¿Eh? No Paciencia ahora Es muy rápido El cabrón Sí, tío Ay, qué mal No lo he visto Venir No tengo curas No lo he visto Oh, wait Oh, wait Oh, wait Ok 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 Gritty, 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 gritty Miradle la vida Miradle la vida Quería hacer la de saltar para atrás Meterle Que era cuando Y le iba a venir de cara Pero que va, que va Muy gritty Miradle la vida A cuánto estaba A un píxel El hijo de puta, eh A un píxel El hijo de puta, tío Full salto Y le cambiamos Le quitamos postura Y tal Pero con la katana No he ido nada mal, eh Lo de quedarse a uno de vida Tiene que ser una mecánica Totalmente Tú te quedas a uno de vida Mil veces Y muchos enemigos también Tiene que estar puesto De manera intencionada Estoy prácticamente convencido De que los enemigos Se quedan a uno de vida Aposta Ese es su peor ataque Pero mi pregunta es ¿Para qué le voy a meter Con la katana Si no le meto veneno, tío? ¿Para qué quiero meterle con la katana, tío? Si no le inflijo veneno Bueno, estoy muertísimo Si no le meto veneno Por el stun Vale, el stun le meto con la gorda ¿No? Si es por el stun Con el cuchillo de esa hueso Le meto más stun Que con la katana Entonces yo creo que Le voy a meter con la katana O sea, con el cuchillo de esa hueso Y yo qué mierda Haberlo dejado a uno de vida No me jodas, tío De verdad Haberlo dejado a uno de vida No me jodas Vaya Me cago en su puta madre Vamos Siempre da el paso hacia atrás Desde ahí, ¿no? Quiero pegarme a él A ver si vale de algo Pero como no para de pegar Y no le doy, tío Vale, eso si estás cerca Aunque ruedes No tienes iframe, ¿no? Aquí no tienes iframe, ¿no? Con ese ataque O sí tienes Cuando haces el ataque ese Que pega la mierda esa Y explota Por mucho que ruedes Justo te lo comes, ¿no? Sí tienes No porque dura mucho el ataque Ese ataque no es esquivable Es decir, o te alejas O no puedes rodar Y tener ese frame de invencibilidad Que tienes con todo el resto de ataques, ¿no? Ok Bien, bien, bien Buen intento este La verdad Buenas noches, ¿no? Con los muertos Es el ataque ese que me hace Que me deja Reaparejo con menos vida ¿Por qué no le...? Ah, vale Hazme el otro El del saltito Hazme lo que me mola Epa ¿Quieres parar un rato, coño? ¡Qué pesado! ¿Backstab? Ok 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 Vale Backstab Llego a saber esto antes, tío No Backstab Backstab Si sigue así me gusta, ¿eh? M2000 Vale Mucho cuidado No me lo creo No me lo creo, tío Qué mierda de ataque Lo odio, tío Qué mierda de ataque, tío Lo odio Ese ataque Me parece asqueroso, tío Tengo que correr Lo máximo posible Porque como me pilles Que estoy muerto Porque entre lo que me quita del impacto Más La vida progresiva que te quita El ataque ese está muy roto Sí, sí A no ser que ese ataque se pueda cortar Que no lo sé Con el cuchillo de esa hueso este A lo mejor Con otro arma no creo Pero con esta, tío Porque veis Pero porque ahora no le entra el ataque ¿Y por qué no he esquivado eso? ¿Pero qué está pasando? Me gustaría que me mataran, la verdad Porque va a empezar así Ese ataque es cortable Oh, Dios mío de mi vida, tío Backstab Vale Me voy a curar Para ir full build y tranquilito Pero Ok No Pero de verdad Te lo digo, tío Es que es para reírte, tío Suéltalo El ataque Pero Segundillo Porfa De tregua Vamos, eh Se puede Se puede Lo odio, eh Es asquerosamente rápido El cabrón, tío 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 vale no me lo creo tranquilo, hay que buscar un hueco simplemente buscarlo ahí habría sido el hueco pero bueno, no pasa nada este también es el hueco vale, pega más rápido después joder, de verdad, me cago en tu puta madre no hay que pegar, hay que curarse es lo que hay bien ¿por qué se va tan payas, gilipollas? no lo entiendo me he acercado mucho, que putada, no pasa nada le metemos casi mil, está bien corremos y ahora le metemos bien, dale otra bien, está bien bien, backstab otra más de gratis cuidado estoy muerto, eh curate ya y ahora huye para para de tranquilidad y ahora me curo voy full vida, eh que cagado que cagadón que cagadón de mierda de verdad oh dios santo no tendría que haberme quedado full vida le tendría que haber seguido pegando como un hijo de puta, eh le tendría que haber seguido pegando como un hijo de puta, tío joder tengo la garganta destrozada tanto he chillado hoy tío, coño tengo la garganta hecha mierda, tío pero lo tenemos, eh ok, no lo entiendo es una cosa que no comprendo hazme el salto hazme el salto por favor eso está bien ok es que tío esperar todo el rato a que me haga el salto y hacerle el backstab me parece una pelea súper aburrida a mí por lo menos en plan esperar constantemente a que el tío te haga el salto meterle backstab esperar a que te haga otra vez el salto meterle backstab esperar es que eso es una mierda yo así me aburro, tío prefiero buscar más huecos para pegarle que simplemente esperar podría esperar a que me salte y hacérselo pero ya tarda 20 minutos y es una mierda de pelear como un castillo prefiero encontrar otros huecos para pegarle que sea un poco más dinámica a la pelea no solo esperar y rodar esperar y rodar y le pego esperar y rodar eso me aburre, ¿sabes? vamos a intentar abusar sí, sí, sí del ataque en salto y tal, ¿eh? vale, ahora sí le entró al ataque, coño lo malo que nos arriesgamos estoy intentando ver dónde le podría pegar, tío es que no para de pegarme es el problema, ¿sabes? el problema es que no para puedes hasta correr de él así, ¿no? puedes sprintar dame el salto no, ese no vaya ataque, tío ha sido el torneo de Call of Duty estamos en la final ahora mismo estamos en la final vaya ataque de mierda te lo juro, ¿eh? qué locura la vida que quita, tío qué basto es que te lo metes y estás o sea, estás vendido porque el tío no se cansa el ataque te quita vida por lo tanto no te preocupas de que vas a morir por la vida que te está quebajando pero es que el tío no para de pegarte todo el rato es que no te deja tregua el hijo puta, tío ahora de los bosses de cárcel es el mejor que hemos hecho yo creo, ¿eh? este es el que más guapo está pero sin duda además vale ¿ahora? es que ahí sigue pegando el hijo de puta, ¿eh? una curita, ¿no? no me lo creo uff uff joder, mi huevo joder hacer esto todo el rato me parece una mierda, tío a mí no me gusta prefiero prefiero saltar pegarle moverme correr vale se lo puedes cortar, ¿eh? ¿le podrás cortar el grande? el ataque en salto grande a lo mejor sí, ¿eh? ahora ay, qué pena eso ha estado el límite no venga venga coño tiche la cuchillo negro joder lo que hemos liado en la cárcel esta con el bicho este ¿quién es tiche la cuchillo negro, tío? tiche la cuchillo negro ¿dónde está, tío? tiche tiche ¿dónde está, tiche? ¿te puede creer que no la veo? la penúltima ah, perdón tiche fue una de las asesinas que durante la noche del complot embulló su puñal negro en la runa de la muerte para dar muerte a Godwin el dorado era la hija de la líder de los puñales negros alecto y murió protegiendo a su madre durante su huida en la capital del reino porque me coma la polla de canto sí puede ser qué asco de tía, hermano lo rápida que era madre de Dios eso es una invocación también, ¿no? ¿no te has pegado con ella? ¿y con quién coño me pego? adiós no me jodas pero que estos son bosses tú, en otro sitio que me tira Freebie el gilipollas este ha me pegado con su padre ¿qué está pasando con él? estoy muerto ahora, ¿no? vale, ahora sí vaya hostia vale, esta gente en cuanto le rompen la postura son vulnerables en cuanto lo... mira, otro más no me jodas hay un montón ¿verdad? ¿verdad? vale claro, sí le rompe su armadura es verdad que se ve más soy Jesucristo me ha hecho una oreola joder, de verdad ya te lo digo vale, me culo joder, los odio también a estos enemigos la madre que me parió y esto para llegar ¿dónde? ves que ahí al fondo hay como una iglesia rara ¿no? y aquí estoy oyendo yo un bicho de estos de... cuidado, ¿eh? míralo esto me da viales ¿y eso qué es? cuidado, ¿eh? aquí tiene una pinta de que va a haber un boss también, ¿no? perrito pero escúchame pero que no me deja perrito perrito espérate que baje espérate que baje creo que lo mejor es sin caballo creo que lo mejor es sin ¿qué está pasando? ¿hay un dragón? pero cuántos dragones hay en este juego por favor basta ya, ¿no? vale, se baja por allí ah, que hay otro aquí ¿cuántos dragones hay? vamos a por las almas primero y luego a por el otro lado, ¿eh? hostias vale, y esta gente respaunea ahí, mi cojones vale mis cojones ¿cuántos dragones nos hemos cargado ya, tú? a lo mejor no estoy exagerando a lo mejor hemos cargado ya 20, 25 dragones ¿no? ¿dónde estás? joder bueno, y la vida que quita ya eso ni lo hablamos joder joder la vida que quita el puto perro, tío la invocación es la mejor del juego mejora la al máximo la del cuchillo negro en serio porque es la mejor del juego, tío vamos a volver por el otro lado hay que bajar por la cárcel, tío pillar la cuestecita y llegar abajo por lo menos las almas las he pillado antes la mejor es la del mimético por eso hay una que te spawnea otro personaje igual que tú con las mismas stats la misma vida el mismo daño el mismo moveset que tú esa tiene que ser la mejor invocación yo no la he usado ni la voy a usar porque no me estoy pasando el juego invocando a las cosas esas pero esa tiene pinta de ser la mejor la lágrima mimética la gota esa negra que te crea una copia de ti mismo ¿no? os referís a esa ¿no? la usa al menos 13 eso me da hasta miedo porque si la usas por algo estoy sufriendo con un puto perro bueno y no le doy es que hermano es que no tiene ningún sentido el daño que hace un perro random tío que mira lo que me quita pero ¿qué está pasando? yo no lo entiendo tío es la perra laica es un perro random de por ahí o sea es el cuarto o quinto perro de este tipo que veo ya y lógicamente no es un boss pero es que quita la vida que te quita un boss ¿te mata de cuatro toques o tres? sí yo creo que sobre todo la armadura que llevo es muy de ataque físico pero no resisto mucha resistencia mágica aún así si yo me pongo una armadura de resistencia mágica me va a seguir follando de cuatro toques yo creo ¿no? hostia soy gilipollas tío uff creía que había perdido 80.000 almas digo me he tirado demasiado pronto vale aquí está la cárcel y para allá está el perro vámonos ¿y este salto para qué es? porque no lo entiendo muy bien porque es un salto que no te lleva no ve como me he reventado la voz hoy no sé qué me pasa tengo la garganta reventada señores no sé qué me ha pasado la garganta hoy habré chillado mucho por algún motivo vale primero alma ¿en serio? que me quiero poner a full de vida ahí estoy yo con las almas y ya estoy tranquilo a ver es mejor a caballo o a pie tío ahora vale ay no vale vale ahora uno dale dos vamos a la otra ese era el momento de darle tío puta magia de mierda me puede costar la vida esto gridi no muerde por favor te lo pido tío vale me curo y aquí hay como tres altares con una piedra de forja otra piedra de forja ya está esto es lo que hay aquí tú tres piedras de forja epa 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 aunque esa es la parte claro eso es el otro sitio al que quiero ir ese es el último sitio de aquí al que quiero ir al cual hay que bajar entiendo que por allí no tiene pinta te lo merece asesino hay que bajar por aquí y desde aquí llegamos a la última iglesia de esta isla o el último sitio así a destacar a ver que coño es esto parece una torre mágica otra vez de esas ¿no? no parece otra torre la típica torre de no sé quién que es una torre mágica que no me incumbe mucho porque no voy a magia yo pero bueno hay una gracia aquí si es otra torre mágica efectivamente aunque con el anillo que he conseguido esas puertas no se me abren a ver busca tres grandes bestias inteligentes vale hay que matar a tres animales otra vez de estos que son fantasmas ¿no? tres grandes bestias inteligentes ya no son tortugas como antes ahora son tres grandes si son tortugas no, no, no porque son como fantasmas ¿verdad? oigo algo por aquí que me caigo ¿eh? no creo que esté tan lejos de la iglesia ¿no? no creo mío por ahí hay algo azul también esto esto que coño ¿eh? si ha rayado con los ruidos mira caracoles ¿te imaginas que son los caracoles no creo ¿no? no porque los caracoles no sean inteligentes y no los que sois caracoles no os ofendáis sino porque me parece muy raro además está súper lejos de pero yo es que me estoy alejando es que no tiene sentido ¿no? ¿son los lobos? villafaker es más hostuso que tu puta madre loco y esto es para subir de nuevo no le veo ningún sentido a que sea tan lejos la verdad no le veo sentido ningún tipo de sentido por aquí no hay nada más esto está ya finiquitado a no ser que haya en alguna pared de esta una cueva que por poder puede vaya o sea tres grandes bestias inteligentes son los dragones de antes son los únicos enemigos que me quedan por matar que los dragones estaban por aquí más o menos o por aquí entre estas tres piedras voy a ir porque no tengo mucha más opción y porque no sé realmente qué tengo que hacer es que en la anterior en la anterior en la anterior iglesia que me salió algo así me decía mata a tres bestias inteligentes y estaban al lado eran tres tortugas con skin como medio de fantasma ¿sabes? y ahí hay y ahora me ha dicho tres grandes bestias aquí estoy viendo yo una dos pero aquí hay dos no hay tres tengo 93.000 que no hay ¡No! ¡Sangradito! ¡Se me han juntado los dos! ¡Estoy muerto! ¡No puedo moverme! ¡Hay tres! ¡Sí! ¡Hay tres dragones! ¡Hay tres dragones! ¡No me jodas! ¿Cuál es el que está moribundo? ¿Este es uno y el otro? ¿Cuál es el que está moribundo? ¿Este? ¿Cuál es el que está moribundo? ¿Cuál es el que está moribundo? No Joder Falta uno, eh Por aquí ¿Esta gente respaunea? Espero que no, vaya No, 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 no hagas eso, no hagas eso Que aquí no hay sitio para Se ha ido para abajo Me cago en sus muertos Va a despaunear y va a despaunear aquí arriba Es que ese no es su sitio Va a hacer despaunear y va a despaunear aquí otra vez ¿Qué hago, tío? Ha bajado Tengo que bajar con él Tengo que bajar con él, no hay otra, eh Es que tengo 105.000 almas Me chupan la polla los dragones, tío Me voy a subir de nivel Me voy a subir de nivel, no me la juego, eh Es que no me la juego ni un pelín Con 100.000 almas subo de nivel Me la suda Un poquito más de mente Vale Ahora vuelve tú a subir Están justo encima de ese risco Tío, decídmelo Porque me parece un poco coñazo, la verdad ¿Son los dragones, sí o no? Es que si no estoy perdiendo el tiempo, tío No sé cuáles son los bichos, la verdad Para hacerte eso Es que no veo a nadie, tío Son las tortugas, ¿no? Tampoco son las tortugas Son tres tortugas fantasmas ¡Ah, otra vez! Son otra vez tortugas ¿Y dónde coño están? No veo ninguna, tío Es que en el anterior estaban todas cerca Pero aquí... ¡Uy, que me caigo! Yo voy a probar, tío En la anterior iglesia de la otra isla Que había que hacer esto Los enemigos estaban al lado de esto O sea, no me creo que me tenga que ir a tomar por culo, la verdad No tendría lógica, vaya Tienen que estar por aquí cerca Torre de Chelona Tienen que estar por aquí cerca, tío ¿Dónde? Ni puta idea Bueno, por aquí me mato Lógicamente Como no haya una tortuga gigante Aquí me corto el pito, eh Pero si yo aquí ya he estado No me ha salido ninguna Lo que estoy haciendo no tiene ningún tipo de sentido, eh Claro, estas no son Estas son las normales ¿Dónde coño están? Estabas bien ¿Pero cómo que estaba bien? ¿Dónde está la tortuga gigante, tú? No la veo Ha pasado por delante Pero escúchame Ah, que es invisible y no se le ve Tengo que ir pegándole al aire ¿O qué? Pero que no tiene sentido Si aparece por delante Aparece Como en la anterior, eh Yo sí la veo No sé dónde está, tío Me hace gracia porque la gente dice Colgando de un risco Colgando de un puto risco Como si no hubiese riscos aquí, ¿sabes? No, está en el acantilado Hay literalmente 78 acantilados delante de mí Distintos No lo entiendo, la verdad Busca tres grandes bestias inteligentes Tu padre, tu madre La has visto Una polla la he visto, vaya Me está entroleando Me estoy troleando, tío ¿Dónde, tío? Ay, Dios santo ¿Qué coño hace este bicho de aquí colgado, tío? No tiene ningún sentido ¿Ahora qué? ¿Cómo me la cargo, tío? ¿En serio? ¿Esto va a ser así? No Es que no puedo ni... Ah, vale Le puedo apuntar Le tiro un cucri Una daga mejor, ¿no? Se ha abierto el sello de esta torre ¿Ya? Pero cómo pretendíais que yo encontrase esa puta tortuga No tiene ningún sentido, ¿eh? Claro, yo Basado en mi experiencia de antes Estaría buscando tortugas cerca Pero escondía en un puto acantilado, tío Eran tres Pero se buguea Claro, se iba a preguntar Pero eran tres grandes bestias Yo ya estoy entrando aquí, ¿eh? Yo tuve que matar a tres para abrirlo Nada, yo estoy muy basado, ¿eh? Entro aquí matando a uno Y me sudo la polla Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Pues vámonos Iglesia completada también, ¿eh? ¿Y lo que hace? ¿Y aquí qué hay? Un hechizo que ni vio usar Luna negra de Rani Luna negra de Rani Es una invocación No es un hechizo, ¿no? Una joven Rani encontró esta luna Conducida por la mano de su madre Renala Lo que vio era frío y oscuro Envuelto en un misterio oculto Vale Esta zona yo te diría que está completada, ¿eh? Esta zona de aquí Yo te diría que la hemos visto todo Creo que aquí arriba no queda nada Pero Hay que volver A la torre De Rani ¿Verdad? Hemos dicho que hay que volver A la torre de Rani Bueno, no a la de Rani realmente Sino a la que está al lado Que estaba cerrada, ¿no? Hostia ¿Qué haces, cabrón? Me lo tengo que cargar a Blythe Qué malo Vale Es Gats, ¿eh? Vale, hace tres Pam, pam Pam Hace tres Este tío Espadón regio Armadura de Blythe Guanteletes de Blythe Grevas de Blythe Pero no me ha dado la cabeza de lobo Que es lo que está guapo, ¿eh? Me lo ha dado todo Pero no me ha dado la cabeza de lobo El hijo puta, ¿eh? Espadón regio Inteligencia otra vez El arma favorita de Blythe Del semilobo Es un invento Es un intento De desafiar al destino Con el que nació En un intento, perdón Con desafiar al destino Al que nació Yo, de verdad Estoy ya reventado No sé ni leer Blythe juró no servir A ningún amo Que no fuese Rani Como prueba Esta espada fue imbuida De una magia gélida En el momento De pronunciar el juramento Luego tenemos la armadura Que tiene buena pinta, ¿eh? Armadura negra Muy gastada Del hombre lobo El pelaje sirve como capa Y protege del frío Blythe era la espada de Rani Pero aún así Al frío le importunaba Fue un aliado fiel Que habría desafiado Al mismo Si no se hubiera vuelto En contra de su señora Lo que pasa Que pesa bastante mal, ¿no? Bueno, bastante Tampoco, pero Hermano Está guapísima, ¿eh? Basado Pero literalmente, ¿eh? Está mortal, ¿eh? Vamos a la otra torre Que no se podía abrir Snoop Dogg, ¿eh? Qué guapada de armadura, tú Qué guapada de armadura Vamos a subir Esto estaba cerrado No, pero yo aquí ya vine, ¿no? Torre de rena Yo aquí ya subí Todo, ¿no? Que yo recuerde Yo aquí ya subí, ¿no? Eh Vale Voy a por la cabeza, tío Porque no paráis de decirme Lo que tengo que hacer Ni dónde tengo que ir Ni qué tengo que coger Ni qué no, tío Que entiendo que es por tener El set completo, pero Hostia En plan Un poco de banda ancha A lo mejor lo descubro luego Yo qué sé, tío Yo qué sé, tío No quiero hacer No quiero poner el resto De los directos de Elden Ring En modo suscriptor Es que no quiero, tío Me da mucha pereza Pero me cago en la puta Si voy a estar jugando Y me lo van a estar diciendo Todo Me da pereza, tío A ver Por lo menos No sé dónde está Exactamente Me refiero Al menos No sé dónde está exactamente Claro, es que ¿Cómo coño lo vas a saber, no? Así de primera En la torre no parece Porque yo por aquí ya he pasado Aquí no parece que esté Aquí no tiene pinta Vale Vale Mucho paro por todos lados Yo esta zona No la he explorado muy bien ¿Verdad? Cuando vinimos aquí el otro día ¿Dónde está el tío? Hijo de puta No sé dónde goño está La verdad Si no la encuentro Me piro Te lo juro Que me la suda En plan No debería haberla encontrado yo En mi partida normal y corriente Porque no la habría encontrado En mi puta vida Si está tan escondida Así que me voy a pirar Y ya está No la veo Así que me voy ¿Quién me ha susurrado? Coño Qué puto susto Hijo de puta Qué susto Eh Tenía hitbox todavía, tío Tenía hitbox el hijo puto Vale Quería ir a la otra torre A ver si había pasado algo Pero esa torre Ah, que ahí hay otra Vale Que son tres Eran tres torres, ¿no? Yo a esta torre he entrado No parece, ¿no? Esfera de celubis Sombrero grande Ah, mira Este es el mago Que estaba con Con el tío este, ¿no? Y me ha dado su sed también Este también le rendía culto a la A la Rennish, ¿no? Y estaba con ella Y era un poco Era en el lobo Y este, ¿no? Cofrecito Piedra de la memoria Ajá Hostia No pasa nada Examinar Marioneta ¿Eh? Marioneta Del jarrón Tropo De la doncella Del dedo Terolina Una de las marionetas De celubis Espíritu De una doncella Del dedo Que jamás encontró Al sin luz Al que debía guiar Usa encantamientos De curación Y frascos de agua bendita Pero no tiene alma De guerrera Y no es apto Para el combate Y un hombre Ansioso Por convertirse En un tarro Viviente Y especialista En lanzar Todo tipo De frascos Y tarro ¿Te lanza Frascos? Dame esto Dar tres Esquirlas Bueno, me llevo todo ¿No? ¿Le estoy comprando Un muerto? Me acabo de gastar Cinco esquirlas De luz Pero si es un cadáver ¿Por qué me gasto El dinero Si está muerto? Se lo robo Y ya está ¿No? Que le den por culo ¿O soy yo Gilipollas? ¿Entonces yo Esto no lo exploré? Que con la niebla Es complicado Distinguir Bien donde estás A veces Y Si en esas ruinas Ya has estado No parece ¿No? Yo me he cargado Al pájaro este Al final no me lo he cargado Vale, pues vámonos Esto he hecho La de Celubis La de Rani Y la de Rena La mansión Tal Yo creo que ya está ¿No? Yo me iba La verdad Esto está puesto Tal No es que Vámonos de aquí ¿Oigo algo? Ajá Ojo Esto es para ¿Qué cojones? Está aquí dentro ¿No? Sí Porque aquí Yo iba a bajar por aquí ¿Es aquí? Yo esto no lo vi Esto es la iglesia Pero por arriba Y estas son sus marionetas No me atacan ¿Eh? Esfera y marioneta de dolores La flecha durmiente No me atacan Tú Y tampoco me deja a mí atacar Porque tengo el tratado de paz Ese raro Yo aquí ya estuve Aquí ya vine Esto es la mansión Sí, sí Lo cumearon Aquí estuve yo ya ¿No? Señora Rani La hemos esperado Durante mucho tiempo Rezo por el rápido Solimiento de su casa Vale Esto ya Lo vimos también Toda esta mansión La exploramos Aquí están las manos Esas gigantes ¿No? Bien ¿No? Vale Quiero ir una última vez A la torre de rena Rena Rani Y seluba ¿No? Quiero a ver Ver a ver si me he dejado algo Que no creo Pero por última vez Por comprobarlo Espérate Desde ahí me mato No creo Ve con Rani Una última vez Pero Rani Se piró Me casé con ella O algo así O soy su señor Pero la tía se piró Rani y Rino El de Spiderman ¿Puedo subir de nivel? ¿Cuánto de esto tengo yo? La 15k No tengo muchas ¿No? Esta prenda Es modificable Sí que lo es Le quitan la capa Que es lo más guapo De la puta armadura Le voy a quitar la capa A tu puta madre Le puedes quitar la capa Pero se las pelee Tú Vámonos Caballito Vámonos A la última torre A ver si me falta Algo por mirar Y nos piramos Vale Bueno yo aquí ya he venido Antes O sea hace Nah Cinco minutos Y no había nada Tampoco ¿No? A no ser Que me quede algo Por chequear Que lo dudo No No subiste Pero subí el otro día ¿No? Yo a esta torre No subí Claro que subí El otro día Que jugamos Creo que estuve aquí Miré todas las torres Y arriba No hay nadie Hay un TP Que creo que no Al sitio al que me lleva Ya he estado Seguramente Curso del río Ansic Claro Sí, sí Aquí es donde hemos empezado El directo Justo Acabamos de hacer Lo que hicimos En el último directo Del Den Ring Usar ese TP Llegar aquí Y hoy nos hemos hecho Todo esto Todo esto De aquí arriba O sea Acabamos de De llegar Donde empezamos El directo O sea que perfecto ¿No? Hermano No había como me fundió Todo esto Con la tontería Nos lo hemos explorado Todo yo te diría O casi todo No sé que nos puede faltar La verdad Alguna cueva así Random Pero Esto está súper Súper mirado Todo Falta este árbol De aquí Falta este caminito Falta esto de aquí Falta Bueno Falta la vida y media ¿Me entiendes? No tengo voz Sí Tengo que ir a Yo creo que La forma de continuar Es en el castillo Yo creo que La forma de continuar En lo que es el juego Es en conseguirle La otra mitad Del medallón Aquí en los picos De los gigantes ¿Verdad? Yo creo Aquí Aquí dentro Y hacernos este castillo entero Conseguir el medallón Y ya desde aquí Podremos tirar para acá Descubrir este mapa Y entiendo que este de aquí también Es que falta un cacho grande De mapa ¿Eh? Pero lo vamos a dejar por hoy Señores Que llevo 8 horas y 20 Estoy muerto del sueño Como podéis comprobar en mi cara Estoy muerto La verdad Me muero del sueño Que estos días Que ha estado mi madre Aquí en casa También he tenido Un mejor horario No me ha costado Tan tardísimo Y tal Y Y me cuesta mucho Aguantar más Son las 3 y media De la mañana Y estoy muerto de sueño Tío De verdad Me muero Me quiero ir a dormir Tío Me quiero ir a dormir Pero ya Así que ha estado bien Por hoy Yo creo Mañana cocinando Mañana cocinar Tío Eso va a estar guapo La verdad Tengo ganas De ir para allá De De tomarme una birrita Con esta gente De cocinar Bueno de cocinar La verdad es que me da un poco más igual Pero se hará Así que nada Mañana El directo será por la tarde Mañana viernes El directo Cocinando con Andrés A las 6 de la tarde En el restaurante Este Tocho De aquí De Máraga De 6 a 10 Por ahí será el directo ¿Vale? Una cosilla así Empezaremos a las 6 Haremos un menú O intentaremos hacer un menú Nos van a enseñar Y a las 10 cortamos Y nos quedamos Y a cenar nosotros Y nos tomamos una copilla Y lo que sea Pero que mañana será por la tarde Sábado Nos vemos de nuevo No sé si con el Warfare 3 Con la campaña O con el juego este De simulador de Jesucristo Y el Elden Ring Algo de eso O juego este De simulador de Jesucristo Y seguimos con el Elden Ring O Jesucristo y Warfare Yo que sé Algo de eso haremos ¿Vale? Y domingo torneazo Así que eso Señores Gracias por estar De verdad Otro día más Nos vemos mañana Con el directito Cocinando Que eso va a estar guay Y a dormirle hermano Que estoy muerto Tío Rafa Ahora te hablo por Whatsapp Has visto el trailer Es una locura La de gente que la ha molado Y tal Espero que estés contento Tú también Tío Con el recibimiento Así que eso Grandes Que descanséis Buenas noches Gracias por las suscripciones Por las resuscripciones Y por estar En general Como siempre Hasta mañana No tengo voz